Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José María Muñoz y soy el gerente del Grupo Acción Local. En primer lugar, quería dar la bienvenida a esta jornada técnica divulgativa de la Universidad del Queso, enmarcada dentro de las actividades de la 26 Semana de la Torta del Casado. Y que, como bien sabéis, hemos denominado CINARA CARDÚNCULUM, Ciencia y Tecnología en una Tradición Milenaria, el cuajo vegetal en la elaboración de quesos y la torta del casar. La torta del casar es un proyecto colaborativo. Es un proyecto en el que diversas organizaciones e instituciones trabajamos con el objetivo de poner en valor la torta del casar. Tanto al Ayuntamiento de Casar de Cáceres, como al Consejo Regulador, a la Universidad de Extremadura o a nosotros dentro del Grupo de Acción Local TAUS, nos hubiera gustado mucho que estas jornadas hubieran sido presenciales. Y con tal objetivo hemos estado trabajando desde el inicio en que empezamos a pensar en ellas. Pero la pandemia y sus consecuencias nos ha obligado a primar, ante todo, la seguridad sanitaria. Y es por ello que hemos optado por esta modalidad online. No quiero, tampoco, extenderme mucho más en esta presentación. Ya tendremos tiempo de hablar de todas las jornadas. Y quería ya dar paso a esta mesa de inauguración en la que nos acompañan el alcalde presidente del Ayuntamiento del Casar, Rafael Pacheco Rubio. Nos acompaña también el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, don Ángel Pacheco Correjero. El presidente de TAUS, don José Flores Tapia, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca, Tajo Salor Almonte. Y también doña Elizabeth Martín de Clara, diputada delegada de Agricultores y Ganadería de la Excelentísima Diputación de Origencia. Y sin más dilación, ya quería darle la palabra a don Rafael Pacheco Rubio. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Este año no ha podido ser. No podemos contar con vuestra presencia y poder juntarnos en esta sede de la Universidad del Queso, en Creofonte, aquí en Casar de Cáceres, por los motivos que todo el mundo conoce. Por ello, como decía el gerente de TAUS, hemos elegido esta forma de poder comunicarnos y poder continuar con las actividades que tenía la Universidad del Queso programada para esta fecha. Desde hace tiempo, Casar de Cáceres, el ayuntamiento, viene trabajando con la denominación de origen y con el resto de organizaciones y administraciones para fomentar, estudiar, investigar todo lo que tiene que ver con la torta del casar. Y nos parecía que estas jornadas técnicas vinculadas a la Universidad del Queso eran una buena fórmula. Una buena fórmula que esperamos que no se quede solo. Y esa es la forma de trabajar que queremos continuar realizando desde esta universidad, no solo en la divulgación, en la formación, sino también en la investigación y también en el trabajo diario y práctico de esos proyectos de investigación y estudio. Por eso, ya desde hace algún tiempo, pusimos en marcha, y teniendo en cuenta la problemática existente con la cinara cardúnculus, pusimos en marcha algún taller de empleo procurando que los jóvenes pudieran formarse en todas las tareas y en todas las tareas de recolección, de cultivo, de esta especie vegetal. Y no solo quedamos ahí, sino que con el resto de administraciones pusimos en marcha una experiencia de cultivo y de investigación sobre el cinara, para ver cómo podía cultivarse y podía desarrollarse en un ámbito como en el territorio de la denominación de origen, teniendo en cuenta las dificultades de su recolección y cómo en este momento se produce lo que es la recolección del mismo para las que sería de la denominación de origen. Yo espero que esta jornada, que va a uno de los comienzos, a uno de las razones de la propia existencia de la torta del casar, suponga un avance más en ese proyecto de cultivo, en ese proyecto definitivo de aseguramiento de la propia existencia de la torta del casar. La torta del casar para Casar de Cáceres es un, y no solo ya para Casar de Cáceres, para la comarca y en definitiva para toda Extremadura es un referente de la propia idiosincrasia de la comunidad, es un referente internacional por el que se nos conoce y por el que de alguna forma también compartimos ese producto referente con el resto del mundo. Queremos que siga siendo así y por eso vamos a continuar trabajando coordinadamente con el resto de administraciones e instituciones para que la torta del casar continúe dando el gusto gastronómico que nos ofrece a todos y cada uno de los que podemos probarla. Muchísimas gracias por vuestra presencia, espero que la jornada se desarrolle con normalidad y que sea de interés para todos y para todas. Buenos días. Muchas gracias, Rafa. A continuación tiene la palabra el presidente del Consejo Regulador de Denominación de Vigen Protegida, torta del casar, don Ángel Pacheco Coneje. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues me satisface mucho comprobar que tenemos un gran número de participantes en estas jornadas tan atípicas como bien han comentado tanto Tito como Rafa, pero también es verdad que entendíamos desde la organización que era absolutamente imprescindible seguir organizando todas aquellas actividades que de forma segura tuviéramos la posibilidad de hacer durante esta semana de la torta. Creemos que la jornada que hoy nos ocupa de divulgación tecnológica va a ser importantísima, fundamentalmente porque la vamos a centrar en un elemento básico de la elaboración de la torta del casar y otros quesos del suroeste de la península y también del territorio de Gran Canaria. Pues la verdad es que leche y sal tiene cualquier queso, pero un elemento tan específico como el cardo del cenaracarnunclus nos permite tener unas características propias que nos ha hecho tener un queso diferente al resto del mundo. Influye de forma determinante tanto en la textura como en ese ligero sabor amargo tan característico de nuestras tortas, pues la base fundamental es el cardo. Entendemos que en la mañana de hoy tenemos una ponencia magistral a cargo de doña Elena Ordiales, una auténtica conocedora y apasionada, no solo de forma científica, sino también personal y me consta del cardo, de cenaracarnunclus y creemos que nos tiene que iluminar con su sabiduría. Y por supuesto tenemos una mesa de experiencia de los diferentes territorios que utilizan el mismo coagulante que nosotros y yo creo que también debe ser muy interesante. Bueno, pues sin más, solo desearos que tengamos una buena mañana, que sea fructífera y por supuesto desearles que todos sigamos bien de salud y fundamentalmente que al año que viene pues volvamos a desarrollar una semana de la torta con la normalidad que hasta ahora hemos venido celebrando. Pues sin nada más, muchísimas gracias y espero que la mañana sea de provecho. Muchas gracias Ángel. A continuación nos dirigirá unas palabras el presidente de TAUS, don José Floresta. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Existe una colaboración muy estrecha entre nuestro grupo de acción local TAUS con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar. Una alianza que se ha puesto de manifiesto a lo largo de los años junto con el excelentísimo ayuntamiento de Casar de Cáceres y la excelentísima diputación de Cáceres en la organización de la semana de la torta del casar. Sobre la torta del casar, sobre la grabación y sus propiedades se ha dicho mucho, aunque no todo, pero sobre el otro ingrediente que forma parte de la torta, el cuajo vegetal, la cinara, se ha dicho y se ha investigado relativamente poco. Y ese es el principal objetivo de esta jornada, poner en valor y dar a conocer ese elemento fundamental en la elaboración de la torta del casar. Así pues, en 2014 y siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, en TAUS desarrollamos nuestra estrategia de especialización inteligente, que se articula tomando como eje de dicha estrategia la torta del casar. En ella se definen una serie de elementos directrices que marcan la conexión con otras actividades productivas de la comarca, como pueden ser la investigación e innovación en la producción del cuajo vegetal. Continuando con esta línea de trabajo, estamos desarrollando un estudio muy importante sobre el cuajo vegetal, que va a garantizar el futuro de la producción de la torta del casar. Este estudio nos va a permitir disponer de un coagulante vegetal de calidad diferenciada, de manera estable y trazable para la industria que será de la comarca. Este estudio, que está dirigido por la doctora Elena Ordiales de CICITES, nuestra ponente de hoy, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del Casar de Cáceres y la agrupación de productores de torta del casar. Para ello disponemos de un cultivo experimental de cuatro hectáreas en la de Saboyal del Casar de Cáceres, aunque su objetivo principal es seleccionar las semillas que mejor se adecuen a nuestro entorno. También contempla encontrar otros usos alternativos, como puede ser el cosmético o el energético. En definitiva, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y de empleo que frenen el desoblamiento rural que surge nuestra comarca. Nada más, muchas gracias, que sean las jornadas productivas. Gracias. Muchas gracias, presidente. Y en último lugar, para cerrar esta mesa inaugural, pues contamos con la presencia de doña Elizabeth Martín de Clara, diputada delegada de Agricultura y Ganadería de la excelentísima diputación de Cáceres y alcaldesa de uno de los pueblos de nuestra comarca, de la comunidad. Elizabeth, cuando quieras. Pues perdonar el retraso, pero como venía justa y luego el enlace también me ha llegado justo. Pues nada, agradeceros a todos la presencia de estas jornadas y decir que desde Diputación, pues siempre hemos apoyado a todos los grupos de acción local y más aún, pues cuando se ve que en todos los municipios estos grupos, pues tienen una gran cooperación en todo lo que es la zona rural. La diputación no solo apoya financieramente a lo que es la estructura técnica de los grupos locales, sino que también estamos colaborando continuamente en un gran número de proyectos e iniciativas que son esenciales para el desarrollo de los municipios. Y más en municipios como son los de esta comarca, Tajo Salor al Monte, que están muy vinculados a lo que es la torta del Casar. Una torta que ya no es la torta del Casar, sino que podemos decir que es como la torta de más reconocimiento internacionalmente. No tenemos que achicar solamente en la comarca. Ahora hace poco ha recibido uno de los quesos, una quesería del Casar, un reconocimiento como premio mundial, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pues bueno, decir que la diputación viene apoyando a este producto y al Consejo Regulador de Denominación de Origen hace ya más de 25 años. A día de hoy hemos conseguido situarnos en uno de los mejores quesos del mundo y siendo un bus que enseña de la denominación de origen y de nuestra provincia. Y más aún, pues yo cuando soy de esta comarca, que voy a decir de él, ¿no? Pero tenemos que también asegurarnos que este camino no ha concluido. No podemos decir hasta aquí. Lo que necesitamos es continuar investigando e innovando. Y como supongo que bien ha dicho Tito y el presidente de Tagus, José Flores, el objetivo de estas jornadas es profundizar en el conocimiento de la Cilara. Y entender que se pueden obtener muchas oportunidades y hay un amplio abanico para el desarrollo y el empleo en lo que es nuestra comarca. Nada más que decir por el retraso que llevamos y desearos a todos pues una feliz jornada. Muchas gracias, Elisabeth, por tus palabras. Yo previamente ya había presentado a Elena Ordiales. Me gustaría darle la bienvenida y comentar simplemente de ella, como estaba diciendo antes, que está colaborando con nosotros en un proyecto, un proyecto que tal y como hemos denominado y cuál es la filosofía de nuestro grupo de acción local, en el que nos gusta contar con todos los actores que puedan intervenir y que nos puedan aportar información e innovación a nuestro territorio. Como es el caso, como antes comentaba, de este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Un proyecto muy pionero y con el que queremos sentar, sobre todo, podemos decir antes, esas bases del cultivo de la cenara, de garantizar que vayamos a tener un producto con esa calidad diferenciada y que garantice, evidentemente, el futuro de la torta del casero. Elena, cuando quiera podemos dar paso a tu ponencia. Muchas gracias. Buenas, Elena. Cuando quieras puedes activar tu cámara y compartir tu pantalla. Buenas, Elena. Ya te estamos viendo. Fenomenal. A ver, compartir pantalla. Me dice que no puedo compartirla mientras estoy compartiendo otra pantalla. Sí, no te preocupes que ahora mismo ya lo vamos a... Ya está. Todo listo para ti. Pues recordamos que tenéis también, mientras Elena se prepara, que tenéis a vuestra disposición el espacio de preguntas y respuestas. Ahora que tenemos ya a nuestra ponente inaugural, podéis ir lanzando a través de ese medio aquellas preguntas que queráis hacerle y al final de su intervención, pues seguro que con mucho gusto la responderán. Así es que, Elena, ya tenemos todo preparado. Vemos muy bien tu presentación. Cuando tú quieras. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de esta jornada el que me hayan invitado a participar. Para mí es un honor poder compartir cartel con los ponentes de la mesa redonda. Yo voy a hablar de la caracterización de las poblaciones silvestres de Cinaracardúnculus en Extremadura, que fue el tema principal de mi tesis doctoral. A lo largo de esta charla trataré los siguientes puntos. ¿Qué es Cinaracardúnculus y por qué se utiliza como coagulante vegetal? Los problemas actuales del coagulante vegetal. La identificación de Cinaracardúnculus y las diferencias con otras especies de cardo. Los efectos de los extractos acuosos de Cinaracardúnculus en la tarta del CASAC. Y finalmente repasaré las líneas de investigación y proyectos actuales. Cinaracardúnculus, comúnmente conocido como cardo, es una especie nativa de los países del Mediterráneo, donde crece de forma espontánea. Si bien podemos encontrar plantas de este cardo en Hyde Park, en Londres. No en vano, es la flor emblema del Reino Unido y aparece en el escudo de Escocia desde hace más de 700 años. La leyenda cuenta que cuando los daneses querían invadir Escocia, una noche iban corriendo por el campo y uno de los soldados, que iba descalzo, pisó a un cardo. El grito de dolor despertó a los escoceses, evitando así una terrible matanza. Este hecho con el tiempo dio lugar a la Orden del Cardo, que es la segunda orden de caballería en importancia en Reino Unido después de la famosa Orden de la Carretera. Leyendas aparte, y centrándonos en la parte botánica, Cinaracardúnculus pertenece a la familia de las compuestas o asteráceas, dentro de un pequeño grupo de especies. Cinaracomprende una subespecie y dos variedades botánicas, la variedad saltilis, que es el cardo cultivado, y la variedad silvestris, que es el cardo silvestre. Las plantas silvestres de cardo son perennes, presentan tallos altos, hojas espinosas que se agrupan en la base de la planta, es una planta alógama o de polinización cruzada, que presenta un ciclo anual de desarrollo que termina en verano. La primera floración ocurre a partir del segundo año. Las inflorescencias se organizan en capítulos, que están formados por floretes individuales y hermanfroditas, protegidos por un involucro de brácteas que acaban en una esquina. Las flores presentan pétalos en general de color morado, además de un cáliz modificado en un vilano necesario para la diseminación de las semillas. Presenta un sistema radicular fuerte y profundo que le permite adaptarse a multitud de suelos, aunque prefiere suelos profundos, ricos en materia orgánica, de naturaleza caliza, con pH neutro o ligeramente básico, ligeros y bien drenados, ya que no tolera el ensarcamiento. Por esta razón no crece de forma espontánea en la zona torta de casar, o dejo que torta de casar, ya que aquí tenemos unas características de suelos diferentes a las que prefiere. En las tierras agrícolas se considera una mala hierba y por eso se encuentra reducido a terrenos baldíos, descampados, arcenes de caminos o de carreteras. En el suroeste de la península ibérica se han utilizado coagulantes vegetales procedentes de las flores de sinara cardúnculus para la elaboración de quesos artesanales desde tiempos remotos, como por ejemplo los quesos portugueses serpa y serra de estrela, o los quesos españoles flor de guía, los pedroches, torta del casar, o queso de la setena. La primera referencia se atribuye a Lucio Columela en su tratado de rea rústica, ya decía, aunque puede ser cuajado con la flor del cardo silvestre o las semillas del girasol, e igualmente con el líquido que fluye de la higuera. La capacidad coagulante del extracto de cardo preparado a partir de la maceración en agua de las flores se debe a la concentración en la parte femenina de la flor de unas proteínas solubles llamadas cardosinas. Hoy en día se sabe que esta planta presenta un complejo cóctel de enzimas con más de siete cardosinas identificadas cuya actividad es difícil de controlar. Estas cardosinas confieren a las flores de los cardos la actividad coagulante y proteolítica que definen su actitud como coagulante vegetal. Este coagulante vegetal se caracteriza por disminuir el rendimiento quesero, así como la retención de proteínas y grasas en la cuajada. Afecta a la maduración del queso, influyendo las características químicas, reológicas y sensoriales. El interés por los coagulantes vegetales está en aumento debido a razones económicas, religiosas y de dieta en el caso de los vegetarianos. En cuanto a los problemas asociados con el empleo del coagulante vegetal en la actualidad, se trata de un producto heterogéneo debido al desconocimiento del material genético, a que la planta se reproduce mediante polinización cruzada, lo que da lugar a una enorme variabilidad genética, y a que las flores se tienen que cosechar en diferentes localizaciones para poder abastecer a todas las queserías. Este hecho implica también una falta de trazabilidad. Otro de los problemas es la falta de control y cínico-sanitario de las flores, ya que al igual que cualquier otro producto agrícola, están expuestas a polvo, insectos, residuos de animales, por lo que presentan una elevada carga microbiana. Estos microorganismos pasan a formar parte de la microflora del queso, ya que los coagulantes no se someten a tecnologías eficientales. Los queseros solo disponen del material vegetal que les ofrece la naturaleza, y el cual puede perderse debido a construcciones, a carreteras, ampliaciones de caminos, etc. Por todos estos motivos, una de las posibles soluciones sería el cultivo de sinara cardúnculus con las mejores características de coagulante vegetal para un determinado tipo de queso. Y llegados a este punto, y pese a los problemas detectados debido a las exigencias y necesidades actuales, me gustaría remarcar la labor realizada durante todos estos años por el recolector de cardo en Extremadura, Arturo. Gracias a él y a su familia hemos podido disfrutar de estos quesos hasta la actualidad. Su trabajo no es fácil, ya que implica recorrerse diferentes zonas de Extremadura, ir cosechando los tilos de las flores planta a planta, llevarlo a sus instalaciones, secarlo, envasarlo, todo de forma artesanal. Así que creo que todos, fabricantes, consumidores, investigadores, les debemos un reconocimiento por su contribución a nuestros quesos y además por la salvaguarda de esta planta y por tanto de esta tradición. A continuación voy a dar algunas pinceladas de los resultados obtenidos en mi tesis doctoral. Para ello trabajamos con más de 200 muestras de plantas silvestres de cardo, determinando su perfil genético, su perfil de proteínas y sus características tecnológicas como coagulante vegetal. Existen otras especies, otras plantas de cardo en el campo que crecen de forma silvestre y que podrían confundirse con Sinara cardúnculus por el aspecto de la planta y por el color de las flores. La utilización de estas especies o una mezcla de ellas como coagulante vegetal podría suponer un fraude para las denominaciones de origen que solo permite la utilización de Sinara cardúnculus. Además, podría conllevar problemas tecnológicos en la elaboración de los quesos. En esta foto podéis ver las especies de cardo que se caracterizaron morfológicamente. Presentan algunas características comunes, como que los tallos son erectos, las hojas son alternas, presentan un involucro con varias filas de oráceas o oriáceas que terminan en espinas, las flores son flosculosas y las inflorescencias racinosas. En cuanto a las características diferenciales, pues se diferencian por el tipo de hoja, unas tienen peixiolo, otras no, también se diferencian por el número de capítulos en los que se organiza la inflorescencia, por la forma del involucro y por la forma de las rasteas. Por ejemplo, las rasteas de Silibum marianum, los pinchos, no tienen nada que ver con los pinchos o rasteas que presenta Sinara humilis, Sinara cardúnculus o la alcachofa común. Otro ejemplo de diferencias entre Sinara humilis, conocido como cardoborriquero, y Sinara cardúnculus, es que las plantas de Sinara humilis en general son más bajas, tienen las hojas más finas o muy partidas y de cada tallo solo aparece una cabeza. En cambio, las plantas de Sinara cardúnculus, de cada tallo, se ramifican en la parte superior, pudiendo haber varias cabezas. Las diferentes especies de cardo se caracterizaron genéticamente con un doble objetivo. Por un lado, para diferenciar Sinara cardúnculus del resto de las especies, como herramienta para garantizar la autenticidad del coagulante vegetal, y por otro lado, para conocer la variabilidad genética entre las poblaciones de Sinara cardúnculus. Con las dos técnicas empleadas, RAPI y SSR, obtuvimos diferentes perfiles de ADN para cada una de las especies. En este gel de agarosa se pueden ver los perfiles de ADN obtenidos para Onopordón nervosum, Sinara cardúnculus y Sinara humilis. Se compararon todos los perfiles de ADN obtenidos y se realizó un agrupamiento por clúster, resultando tres grupos. Las muestras de Onopordón nervoso, Sinara humilis y Sinara cardúnculus, a su vez, se dividieron en otros tres subgrupos, debido a diferencias en bandas secundarias. Las muestras de Siliun mariano y Silsum arvense aparecieron en dos ramificaciones dependientes. Esto sugiere que existe una gran variabilidad genética dentro de cada especie, y en especial para Sinara cardúnculus. La variabilidad genética en las poblaciones de Sinara cardúnculus podría traducirse en diferentes perfiles bioquímicos o de proteínas de los coagulantes. Los perfiles de proteínas de las flores de las diferentes especies de cardo fueron analizadas mediante técnicas electroforéticas. En esta imagen podéis ver los perfiles de proteínas obtenidos para cada una de las especies. Se puede observar que cada una presenta un perfil diferente. En el caso de Sinara cardúnculus, su perfil estaba definido por 11 picos o bandas, siendo las más intensas identificadas como carosinas. Se analizaron los perfiles de proteínas de todas las plantas muestreadas de Sinara cardúnculus y se estableció un análisis jerárquico, resultando 5 grupos con 5 perfiles diferentes. Los grupos mayoritarios fueron el clúster 3, donde se incluían el 33% de las muestras, y el clúster 4, con un 30% de las muestras analizadas. Con este método se evidencia de nuevo la variabilidad encontrada entre las plantas de Sinara cardúnculus, que puede influir en las características tecnológicas del coagulante vegetal. La caracterización tecnológica de las plantas de cardo se llevó a cabo mediante la determinación de la actividad proteolítica y de la actividad coagulante. La actividad coagulante interviene en el momento de la coagulación de la leche, y la actividad proteolítica es la capacidad de degradar las caseínas de la leche durante la maduración del queso. En primer lugar, se analizó la actividad proteolítica de las diferentes especies de cardo. En este gel de poliacrilamida podemos ver en la primera calle la mezcla de caseínas de la leche, alfa, beta y capa, y en las siguientes calles podemos ver cómo se degradaron esas caseínas por parte de las diferentes especies de cardo. Como podemos observar, la especie que degradó con mayor intensidad las caseínas fue Sinara cardúnculus. Con el fin de corroborar la variabilidad genética y fenotípica encontrada para las plantas de Sinara cardúnculus, se analizó la actividad proteolítica de todas las muestras de esta especie. Se estableció un agrupamiento por clúster, resultando cinco grupos. El 49% de las muestras se incluyó en el clúster 2, que junto con las muestras del clúster 1 degradaron alfa y capa caseína con gran intensidad. Por eso fueron los grupos más proteolíticos. Por otra parte, el 26% de las muestras se incluyó en el clúster 4, que degradaron capa caseína con menor intensidad. Y finalmente, las muestras del clúster 5 fueron las menos proteolíticas debido a la escasa degradación de beta caseína y de capa caseína. Las plantas de cardo que estamos intentando cultivar aquí estarían incluidas en el clúster 2. Por tanto, existen importantes diferencias en la actividad proteolítica de las diferentes plantas de Sinara cardúnculus. Utilizamos esta técnica para estudiar la influencia del estadio de maduración de la flor, el año y la localización de recolección. En cuanto al estadio de maduración de la flor y el año de recolección, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la degradación de las caseínas. Sin embargo, en el caso de la localización, se observa que las muestras cosechadas en la localización 19 fueron más proteolíticas o degradaron con mayor intensidad las caseínas que, por ejemplo, las muestras de la localización 5. En relación a la actividad coagulante, se realizó esta determinación para todas las plantas de Sinara cardúnculus. En este gráfico podéis ver los valores obtenidos para algunas de estas muestras. Se puede ver que cada planta presenta un valor de actividad coagulante diferente. De nuevo, se empleó esta técnica para estudiar la influencia del estadio de maduración de la flor, el año y la localización de recolección. Y al igual que pasara para la actividad proteolítica, parece que el único factor que influiría este parámetro sería la localización. Todos los resultados comentados hasta ahora nos permitieron seleccionar plantas de Sinara cardúnculus con diferentes características como coagulante vegetal para estudiar la influencia en la elaboración de quesos tipo torta del casal. Se seleccionaron 16 plantas de Sinara cardúnculus diferentes, pertenecientes a diferentes grupos, en base a su perfil de proteínas y en base a su actividad proteolítica. Las muestras seleccionadas de los grupos 2 y 1 degradaron alfa y capa caseína con gran intensidad y las muestras del clúster 1 además presentaron el mayor valor de actividad coagulante. Por su parte, la muestra del clúster 3, que degradaba alfa y beta caseína en más de un 90%, presentó el menor valor de actividad proteolítica. Con estas 16 plantas de cardo, se elaboraron 16 lotes de queso tipo torta del casal. De los resultados obtenidos podemos destacar que la actividad proteolítica de los coagulantes estaba positivamente correlacionado con el rendimiento quesero y con el tiempo de corte. Como cabía esperar, los recuentos microbiológicos de los quesos a los dos días de maduración estaban correlacionados con los recuentos encontrados en la leche, pero también con los recuentos encontrados en el coagulante, es decir, la microbiología que aporta al coagulante influye en la maduración del queso. En este estudio se analiza la influencia del coagulante vegetal en el proceso de elaboración y maduración del queso, pero no hay que olvidar la mayor influencia que ejerce la microbiología en este proceso. Al inicio de la maduración de los 16 lotes de queso, se encontró una importante proteolisis que dio lugar a una elevada concentración de compuestos nitrogenados no proteicos. Esta marcada proteolisis se vio reflejada en la evolución de los parámetros de textura del queso. La actividad proteolítica condicionó los parámetros de untuosidad del queso a los 60 días de maduración, en concreto la dureza y el trabajo de untar. En este gráfico podemos ver cómo los lotes de quesos 4 y 8 fueron los más blandos frente al lote de queso 13. Esta misma tendencia se repite para el parámetro trabajo de untar. Se estableció un modelo de predicción de la textura del queso a partir de las características del coagulante vegetal. Este modelo indicaba que el 47% del parámetro trabajo de untar puede predecirse a partir de la degradación de las caseínas. En concreto de la degradación de alfa-caseína y del ratio de degradación kappa-beta-caseína. Por último, se analizó la influencia del coagulante vegetal en el análisis sensorial de los quesos al final de la maduración. En este caso se encontró que la actividad coagulante de los extractos estaba positivamente correlacionado con la untabilidad, la firmeza, la cremosidad, la viscosidad, la jugosidad y en menor medida con la aceptabilidad global. Los lotes de quesos 1, 4 y 8 presentaron los mejores valores de aceptabilidad por parte de los catadores. Por su parte, el perfil de proteínas de las flores del cardo estaba positivamente correlacionado con los parámetros de cremosidad, untabilidad y aceptabilidad. Se utilizó un método de regresión de mínimos cuadrados y los modelos obtenidos nos indicaban que a partir de los perfiles de proteínas se puede predecir el 39% de la variación de la cremosidad y el 42% de la variación de la aceptabilidad. Es decir, que el perfil de proteínas de el cardo es responsable del 39% de la cremosidad percibida por el consumidor. Por tanto, las características tecnológicas del coagulante vegetal adecuado para elaborar el queso torta del casar son una elevada actividad coagulante y una moderada actividad proteolítica sobre beta-carcerina. Si quisiéramos elaborar un tipo de queso, por ejemplo, con pasta dura, tendríamos que utilizar un coagulante con otras características diferentes. A modo de conclusión, podemos decir que el conocimiento de las características del coagulante vegetal empleado en la elaboración del queso puede conllevar a una mejora de calidad del producto final. En cuanto a las líneas de investigación y proyectos actuales en torno al cardo, hay muchas y variadas líneas de investigación en marcha en diferentes puntos del planeta, desde Canadá a Centro Europa, siendo Portugal el país que más tiempo ha investigado en esta planta, tanto desde el punto de vista del coagulante como para valorizar otras partes de la planta. Incluso, llevan tiempo estudiando diferentes aspectos del cultivo. El cultivo del cardo puede ser una alternativa en parte del secano español debido a su potencial para producir energía y usos industriales. Es una de las plantas con mayor productividad de biomasa, con un rendimiento estimado entre 14 y 20 toneladas por hectárea. Sus inflorescencias se usan como alimento y como coagulante vegetal. Sus hojas son ricas en compuestos biactivos, son famosas en la medicina popular debido a sus acciones antidiabéticas, cardiotónicas y antihemorroidal. Además, su contenido en cinaropicrina le confiere un potencial biológico enorme. El aceite que se obtiene de sus semillas es apto para la producción de biodiesel y puede presentar un rendimiento de semillas en torno a 1,36 toneladas por hectárea. En 2005, la Escuela de Agricultura de Lisboa comenzó a cultivar cardo a gran escala para la producción de biomasa. En Italia, han desarrollado una cosechadora de cardo para obtener aceite de sus semillas. Y finalmente, me gustaría hablar sobre los proyectos en los que estamos trabajando en Extremadura y que ya han comentado los compañeros anteriormente. Hace unos tres años, el Ayuntamiento de Casas de Cáceres comenzó o puso en marcha una escuela de formación profesional para el cultivo del cardo y la obtención del coagulante vegetal, cediendo cuatro hectáreas de su desahoyal y a partir de las semillas cedidas por CICITER. Una vez terminado este proyecto, hemos seguido trabajando en la plantación. En 2019, comenzamos a trabajar en un proyecto financiado por Tavu titulado Estudio Técnico de Sinala Carzón Cunos para su aprovechamiento como coagulante vegetal con calidad diferenciada en la comarca Tajo Salor Asno. Para conseguir su objetivo principal, estamos llevando a cabo las siguientes actividades. Ajustar las prácticas culturales para obtener un rendimiento y calidad del coagulante, diagnosticar la idoneidad de los terrenos de la comarca, cuantificar las necesidades de coagulante en las industrias peseras de la comarca, cuantificar las necesidades de cultivo necesarias para dar respuesta a la demanda del sector, diseñar el esquema del proceso productivo industrial para la obtención del coagulante vegetal y definir un protocolo de trazabilidad, elaborar la ficha técnica de Sinala Carzón Cunos como coagulante vegetal para la industria, realizar un ensayo en industria para evaluar la calidad del coagulante y diseñar un modelo innovador de gestión de explotaciones agrícolas para el cultivo de cárcita. En enero de 2020, solicitamos la formación de un grupo operativo regional denominado Go Sinara. Con este proyecto, pretendemos seguir avanzando en la adaptación agronómica del cultivo, centrándonos especialmente en la recolección mecanizada de las flores, ya que este punto de la recolección suele ser un hándicap tanto en cultivos tradicionales como en nuevos cultivos que se pretenden instrucir. Por otra parte, nos centraremos en valorizar el resto de la planta para darle usos cosméticos, farmacéuticos, para producir energía y con los restos vegetales sobrantes, elaboraremos compost para incorporarlo a la plantación como agon orgánico. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias Elena por tu aportación, por la explicación de cuáles son las propiedades de esta planta. Y ahora, si te parece, puedes dejar de compartir la pantalla y te voy a lanzar, vamos a ver si tenemos alguna pregunta para ti. Voy a ir al espacio de preguntas. No sé si, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta, pero no sé si quieres aprovechar para remarcar a lo mejor si este estudio que habéis terminado tiene alguna continuidad, creo que te voy a decir algo así, o cuáles son los próximos pasos que estáis pensando en torno a esta planta. Si vais a seguir investigando o tenéis otro tipo de proyectos en marcha. Bueno, como comentaba, sí que tenemos un proyecto en marcha que es el financiado por Tabus. Y para darle continuidad, pues queremos seguir trabajando. Bueno, por ello hemos solicitado el grupo operativo regional pues para seguir avanzando en el cultivo, porque todavía queda mucho. Al fin y al cabo es una planta que de forma natural no se adapta a nuestra zona. Y tenemos que ver qué prácticas de cultivo pueden ayudarnos a que se convierta en un cultivo rentable, además, en nuestra zona. Y para el tema de la rentabilidad, pues queremos buscar usos alternativos o que nos ayuden a valorizar el cultivo. Vale, Elena. Mira, tenemos alguna pregunta también por aquí ya. Nos preguntan en qué porcentaje influye la cinara en el sabor y cremosidad de la torta. Bueno, pues como habéis podido ver en el gráfico, aunque quizás he ido demasiado rápido, pues en cuanto a los parámetros sensoriales, influyen un 39% en el parámetro que los consumidores definimos o entendemos como cremosidad y en un 42% en la aceptabilidad. O sea, que lo tenéis súper estudiado, ¿no, Elena? Sí, la verdad que sí. Que realizamos muchos ensayos y fueron muchos los panelistas los que trabajaron en el análisis sensorial de los quesos. Vale. Mira, te lanzo otra pregunta. Nos dicen, ¿se conoce cuál de las siete cardiosinas que muestran estar presentes en el extracto acoso presenta mayor actividad coagulante? ¿Cuál de las siete cardiosinas? Sí, sí. Bueno, eso son investigaciones más recientes que se han hecho también por parte de investigadores de Portugal. Ellos determinaron que no había solo tres cardiosinas como se creía inicialmente, sino que la planta presenta un complejo cóctel y yo la verdad que no sé si hay alguna que tenga más actividad coagulante que otras. Es la mezcla de las cardiosinas lo que le confiere a esta especie su mayor actividad proteolítica. Vale. Tenemos otra pregunta de Fátima Duarte. Fátima, la haces en portugués. Yo la voy a tratar de lanzar, pero si no, te abrimos a ti el audio para que puedas lanzarla. Dice que le gustaría preguntar si en estas plantas hay alguna característica química. creo que dice las hojas. ¿Es así, Fátima? Exactamente. Exactamente. Eso es. Sí, las hojas compuestas, las hojas están formadas, les caracteriza que están formadas por diferentes compuestos bioactivos que pueden ser interesantes desde el punto de vista cosmético, farmacéutico y bueno, va a ser uno de los puntos más importantes en los que nos centraremos en el grupo operativo que hemos solicitado. Queremos avanzar en ese punto porque creemos que tiene mucho potencial. Bueno, o sea que es un entorno de la planta aún por estudiar, por descubrir. No, hay investigadores que ya han estudiado sobre esa planta y creo que la propia Fátima luego nos comentará sus avances en ese tema, pero hay investigadores que ya han avanzado en ese tema, sí. Vale, no sé si por ahora creo que no tenemos más preguntas. Así es que, Elena, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, pues en primer lugar Luis Rollano Barroso que es ingeniero agrónimo, trabaja en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura en el área de cultivos extensivos y energéticos y nos va a hablar de esa experiencia del cultivo del cardo en el proyecto LIDER que está financiado por el grupo Acción Local, por TAGU, que es un estudio del CINARA para el aprovechamiento como coagulante vegetal con calidad diferenciada en la comarca Tajo Salor al Monte. Cuando quieras, Luis. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a esta jornada. Es un placer poder compartir con todos vosotros esta experiencia tan interesante. Y bueno, mi presentación va a ir enfocada a los trabajos que estamos realizando nosotros dentro del estudio técnico de CINARA Cardúnculo para su aprovechamiento para su aprovechamiento como coagulante vegetal. Y es importante, bueno, decir la importancia que creemos que tiene este cultivo para la zona porque consideramos que tanto como se ha comentado antes es importante el aporte de mano, de obra y de riqueza que le puede dar a la zona. Mi ponencia va a estar enfocada a los trabajos que estamos realizando nosotros. Principalmente son trabajos de campo para la implantación de dicho cultivo. Y bueno, iré más o menos sobre una localización donde está el ensayo, unas características botánicas y ciclo vegetativo del cultivo de forma general junto con las técnicas de cultivo que se realizan y el ciclo vegetativo del mismo. La localización del ensayo como podemos ver ahí en la imagen está en la de Esa Boyal de Casar de Cáceres ahí tenemos la localización está situada entre la plaza de toros y la empresa Coprado son unas cuatro hectáreas aproximadamente y los trabajos que estamos realizando cuando empezamos en esa finca se había hecho una experiencia con la escuela taller donde se puso el cultivo del cardo. Nuestra idea principal era la de poner toda la parcela plantarla con el nuevo cultivo pero cuando empezamos a realizar las primeras labores nos dimos cuenta de que ahí quedaban restos del cultivo que se puso en esa fase. Entonces decidimos intentar evaluar qué densidad de población quedaba de ese cultivo y sacarle el máximo provecho posible. Para ello después de una serie de meses trabajando con ello decidimos mantener una superficie en este cuadro que está situado al lado de unas pequeñas placas solares que hay en la zona y en el fondo al fondo de la parcela el cuadro que hay principalmente para poder obtener ese año cuajo de esas plantas y semillas para la siembra del año siguiente. En cuanto a las características botánicas y ciclo vegetativo bueno voy a dar unas pequeñas pinceladas aunque Elena en la anterior ponencia lo ha explicado fenomenal es una planta herbácea perenne pertenece a la familia de las compuestas su familia las tucoidae y del género cinara conociendo las especies cultivadas que estamos utilizando nosotros como cinara cardúnculo en cuanto a su morfología bueno pues presenta una raíz pivotante un hecho muy característico es que el primer año de cultivo esa raíz su función principal es penetrar en el terreno para que como es una planta que se adapta a condiciones bastante extremas pues tenga la suficiente capacidad de absorción de minerales y agua en caso de sequía presenta un tallo rígido puede tener una altura en torno a un metro y medio o dos metros y medio incluso si las primaveras son suaves y tienen buena pluviometría pueden alcanzar mayor altura la flor es típica como la del cardo como podemos ver ahí en la imagen con ese color morado azulado su fruto es una queño pipa y de en torno a unos 6 ó 8 milímetros de longitud en cuanto al ciclo vegetativo esta planta pues bueno desde que se siembra su nascencia puede estar en torno a unos 15 ó 20 días dependiendo de las condiciones del clima que es muy influyente si hay unas temperaturas suaves la nascencia será mucho antes que si en caso de frío pues la retrasará un poquito se produce el entallado de la planta la floración por finales de mayo en junio y por último se forma tanto la formación y maduración tanto de la pipa como del cuajo en cuanto a las técnicas de cultivo bueno pues la siembra el cardo permite tener dos fechas de siembra una en otoño y otra en primavera la de otoño está enfocada principalmente para cuando las heladas son muy muy tempranas y no hay espacio espacio real ni tiempo desde que nace para que la planta se desarrolle y se haga resistente a esas heladas perdón esa es la zona de primavera las de otoño son las que hacemos nosotros en esta época lo que si hay es que hacerla antes de que se produzcan las heladas que la planta se haya desarrollado lo suficiente y la de primavera como he dicho anteriormente son para zonas donde las heladas son muy muy tempranas entonces es mejor realizarla en primavera en el marco de plantación entre 75 entre línea de siembra y de 10 a 20 centímetros la planta nosotros en Casar de Cáceres el año pasado realizamos la siembra en el mes de diciembre es una siembra tardía pero bueno las condiciones climatológicas nos llevaron a ello las lluvias empezaron un poquito tarde y se alargaron en el tiempo y fue en el mes de diciembre cuando ya pudimos entrar a hacer las labores correspondientes de preparación del terreno y siembra que la veremos después en las imágenes que voy a poner a continuación las labores de preparación pueden ser una labor profunda de chisel con grada cultivador pero todo nos lo va a ir marcando las características del terreno donde vayamos a sembrar una fertilización de unos 700 kilos por hectárea de 9,18,27 pero también como comento es importante hacer una analítica de suelo o conocer las características de nuestro terreno a la hora del aporte de ese abono tengo ahí indicado una cobertera de 200 kilos por hectárea de urea no es una cobertera como conocemos en los cereales que se echa por el mes de marzo sino que es una cobertera que se aplica en el mes de octubre noviembre cuando ya se ha producido el rebrote de la planta del año anterior para aportarle abono y una pequeña labor de aireación de las raíces importantísimo controlar las malas hierbas sobre todo el primer año porque como veremos en imágenes es una fase muy crítica plagas y enfermedades no se han descrito claramente puede tener algún ataque de pulgón pero que no suele afectar a la planta y la cosecha pues cuando el grano tiene en torno un 9% de humedad como cualquier otro cereal con una cosechadora de cereales y el cuajo pues se puede cosechar desde el primero de julio hasta septiembre siempre controlando que no pase mucho el tiempo para perder ese material a continuación voy a mostrar todos los trabajos que hemos realizado nosotros en la finca en la dehesa bollal con los distintos meses y lo que nos hemos ido encontrando esta imagen corresponde a diciembre fueron las labores preparatorias para la siembra como podemos ver el terreno ya tenía las hierbas procedentes de las primeras lluvias lluvias de otoño concretamente esto fue el 12 de diciembre cuando realizamos tanto las labores de preparación como de siembra esta labor nos permitió eliminar mucha hierba para la competencia del cultivo y en este caso nosotros lo que utilizamos fueron unas gradas de disco como comentaba anteriormente es importante saber las condiciones de nuestro terreno entonces nosotros únicamente con las labores degradas es verdad que tuvimos que dar dos o tres pases por la situación en que se encontraba el terreno con la cantidad de hierba que había pero no tuvimos que hacer otra labor ni de cultivador ni con otro apero ahí podemos ver cómo se encontraba la parcela una vez realizadas las labores aproximadamente es una hectárea lo que preparamos y ahí podemos ver la sembradora una sembradora neumática de cuatro botas a 0,75 y como bien decía anteriormente cada planta en torno a unos 14 centímetros el terreno quedó bastante mullido con una humedad bastante buena y como las condiciones tampoco fueron muy frías en esa época en torno en enero a primeros de enero ya empezaron las primeras plántulas empezaron la germinación tuvimos una nascencia muy buena muy uniforme algunos pájaros atacaron algunas plantas al inicio cuando están más tiernitas también tenemos la fábrica de piensos al lado que favorece que haya muchos pájaros y aves alrededor pero bueno no influyó en la densidad de la plantación ahí podemos ver en el mes de marzo cómo se encontraba el cultivo ahí ya estábamos viendo cómo empezaba a aparecer la competencia de las plantas cuando empezaban a subir las temperaturas esta es una fase muy importante de controlar para poder realizar una labor con un cultivador entre líneas de siembra que nos permitiría tanto eliminar la hierba como competencia como airear las raíces e ir eliminando las pequeñas galerías que pueden formar algunos topos o ratoncillos que luego se alimentan de la raíz esta imagen corresponde prácticamente una semana antes del confinamiento que por desgracia hemos sufrido todo y que ahora veremos las consecuencias que hemos tenido porque entre esta foto y la siguiente era cuando teníamos que haber hecho una labor esta imagen que corresponde al mes de abril esta nosotros ya no la pudimos realizar me las pasó Adolfo y es donde vemos cómo se ha ido desarrollando el cultivo en ese espacio de tiempo ya vemos cómo las plantas tienen un vigor bastante considerable y entre la fase anterior de marzo y esta es cuando se tendría que haber hecho esa labor para eliminar esa competencia en las imágenes que ahora voy a mostrar a continuación se puede ver cómo hay rodales donde sí se ve una mayor cantidad de hierba que luego veremos las consecuencias la imagen de la derecha son los cardos que nosotros mantuvimos de la plantación que hizo la escuela Tallé y podemos ver el porte que tenían en la época de abril ahí hay un compañero no sé si es Adolfo o otro compañero suyo donde podemos ver que las plantas ya están casi en torno a un metro setenta o un metro ochenta esta imagen corresponde a Mayo ahí fue ya cuando mi compañero Jerónimo y yo pudimos acercarnos a ver la plantación nos escapamos de forma legal con nuestros permisos que había para aquella época y bueno el cultivo esos cardos que son de los que estaban de la escuela a taller se ve el porte espectacular que tenían porque tuvieron una primavera muy buena con unas temperaturas suaves y la poliometría acompañó bastante estamos viendo que tiene un porte en torno superior a los dos metros y medio casi que podríamos decir que podría llegar a tres metros y esta es la situación que nos encontramos ese mismo día de los cardos que habíamos nosotros sembrado en el mes de diciembre prácticamente la hierba había invadido todo el ensayo aquí nos planteamos la opción de si mantenerlo o eliminar toda esa vegetación y se decidió por desbrozarlo porque considerábamos que la planta había mantenido ya las reservas suficientes para poder rebrotar cuando empezaran las lluvias otoñales entonces se realizó en el mes de junio concretamente el 10 de junio una labor de desbroce de toda de toda esa parcela y conforme íbamos desbrozando pues podíamos ir viendo cómo se encontraban los cardos que sí que los había debajo de esa vegetación de competencia aquí pudimos ya seguir vimos la la cosecha del del cardo siempre estos cardos son de los que he comentado anteriormente que mantuvimos de la experiencia de la escuela taller se hizo una primera cosecha en el mes de julio para coger los pistilos mucho más fresco con ese color lila mucho más intenso muy característico de esta planta si bien es verdad que en esta fase la cosecha se tiene que hacer con tijera porque al tirar de los pistilos no salen porque al estar más verdes están más agarrados a la alcachofa pero bueno se hizo la cosecha y podemos ver la característica de la flor y la siguiente imagen corresponde al mes de agosto pero no es de este agosto sino del anterior de los cardos que había donde ahí sí se pueden cosechar a mano únicamente hay que tirar de los pistilos con cuidado de no traerte mucho en Milano porque eso luego ahí es cuestión de eliminarlo y sí se ve la diferencia de color no tiene ese color tan intenso como cuando lo hemos cosechado en julio actualmente el cultivo esta imagen corresponde al 8 de octubre que fueron mis compañeros a una reunión ahí se puede ver como ya vienen rebrotando los cardos que nosotros desbrozamos en el mes de junio y se pueden apreciar en la imagen de la derecha las líneas de siembra nuevos trabajos que tenemos que hacer pues ahora cuando las condiciones no lo permitan se va a hacer la labor que he comentado antes con un cultivador con una reja de un pase entre líneas le va a venir muy bien a la planta para eliminar estas primeras queremos hacer la labor esa para eliminar las primeras hierbas otoñales que van a salir de competencia y eliminar esas posibles galerías tanto de topo como de ratoncillo que se alimentan de las raíces de las plantas estas más jóvenes y que termina por eliminarlas posteriormente cuando empiecen las lluvias haremos la siembra del resto de la parcela con las semillas que hemos cosechado este año y esperamos este año ya tener sembrada toda la parcela es decir prácticamente las cuatro hectáreas y nada más esos son los trabajos que estamos realizando y para cualquier duda pues aquí estamos muchas gracias Muy bien Luis muchas gracias por tu por tu intervención nos ha puesto en claro ahí todo lo que bueno los pros y los contras de la no sé si hay de la plantación que resulta muy interesante lo que pasa es que bueno no es tan fácil que es un cultivo parece que es un cultivo espontáneo pero luego a la hora de ponernos a ponerlo a raya nos cuesta trabajo ponerlo a raya ¿no? qué curioso la naturaleza como es pues entonces sin más nos vamos con nuestro próximo ponente se trata de Isidoro Jiménez Pérez es técnico de la consejería del gobierno de Gran Canaria pero también es maestro quesero especialista en industrias lácteas con una trayectoria laboral de más de 30 años Isidoro pues ha asesorado a muchos queseros tanto de las islas como de la península pero también en Italia y en Francia ha impartido cursos le gusta mucho es buen comunicador y le gusta mucho transmitir y eso pues los cursos en México en Argentina no olvidemos que Isidoro vive en una de las en el norte de Gran Canaria donde se 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 realiza el queso de flor de guía o el queso de flor que que también utiliza el cardo vegetal Isidoro cuando tú quieras no sé si Mila está conectada si Mila estuviera conectada quiero darle la plaza estoy conectado y con y con el vídeo y todo puesto pero no me veo nosotros a ti si Isidoro ah vale perfecto Isidoro bienvenido puedo o sea empiezo si si cuando tú quieras es que no me no me veía ni nada en la pantalla o sea estoy viendo tiene 5 minutos Isidoro y voy a hacer lo mismo cuando te quede entre te aviso vale vale cuando tú quieras no veo a nadie me gustaría ver a alguien yo estoy aquí y mira vale perfecto vale perfecto bueno muchas gracias por invitarme a esta jornada a ustedes a la asociación de del norte de aquí de Gran Canaria yo no preparé ninguna presentación porque la verdad que también me enteré tal pero bueno de todas formas como tengo muy poco tiempo lo que si mandé alguna foto de un poco de la zona como decía yo trabajo para el gobierno de Canarias trabajo en todas las islas vivo en Gran Canaria ustedes a veces me preguntan o la gente me pregunta en Canarias se hace queso pues si se hace queso y nos hemos mantenido con ahora mismo tenemos unos 400 productores de queso artesanal pero concretamente con el tema del cuajo vegetal ahí le decimos queso de flor aunque yo creo que se hacía en gran parte de las islas y posiblemente bueno seguro que fue un poco a través de la conquista que vinieron muchos portugueses y muchos extremeños pues se quedó aquí el tema de ese queso del cuajo vegetal tenemos una denominación de origen que es Guía Galda y Moya hacemos tres tipos de queso en esa zona y está la denominación de origen que es el queso de cuajo vegetal de media flor también que es una variante que hacemos que media flor quiere decir cuajo animal mitad de cuajo animal mitad de cuajo vegetal y luego con cuajo normal las zonas en el norte efectivamente es una zona que sobre todo lo más que hay son ovejas y por supuesto está la la flor del cardo o sea el cardo nosotros he estado viendo los ponentes y me parece muy interesante que están cultivando nosotros no cultivamos la flor sino la cogemos en el monte tradicionalmente las recogidas de flor aquí han sido porque esta zona de ovejas esta es la oveja es la oveja canaria que es un poco la que había aquí mezclada con la que trajeron los conquistadores y salió esta raza es una raza una raza que es productora de leche o sea aquí la oveja no está relacionada con la producción de carne sobre todo es queso de leche cruda claro y en esta zona hay una época del año hay una transhumancia son transhumancias pequeñas o sea más bien son transhumancias que se mueven de la zona de las medianías que es esta zona de Guía Galda y Moya y van a la zona del centro de la isla que es la zona de Tejeda y Artenara y en esa zona que suele ser en verano es donde recogen la flor o sea no se cultiva la flor salvo en algunos casos que se suelen plantar a la orilla de algunos terrenos de cultivo de hortaliza que tradicionalmente se utilizaban también para comer las hojas y comer lo que se le llama la penca ¿no? ¿cuál es el problema de eso? el problema de eso es un año como este que ha sido un año muy seco llevamos unos cuantos años con una sequía muy alta y tenemos problemas con la flor o sea a mí me pareció muy interesante la experiencia que tenían ahí con el cultivo yo hace años que me lo vi planteando el cultivo sobre todo cuando no tenemos flor de carne pues nosotros hacemos un tipo tenemos una denominación de origen creo que está desde el 2007 no sé si alguno ha visitado o ha probado el queso de flor aquí o sea son quesos que van desde medio kilo hasta los cinco kilos ¿vale? son quesos muy muy tradicionales cuando hablo de muy tradicionales todavía hay mucha gente que trabaja en madera madera estamos hablando de las queseras de madera se maduran en cuevas sobre todo se trabaja en una zona en una época no solo en la zona sino en una época que puede ser bueno mira aquí está en la zona precisamente en la zona alta de Galdas ¿no? que al fondo vemos ahí el té y de la otra ahí la hermana y yo creo que la gran revolución de este tipo de quesos aquí en en esta zona ha sido la tecnología del frío porque el tema de la proteolysis que hablamos mucho y un poco las características que buscamos en este tipo de queso ese toque amargo esa proteolysis intensa la conseguimos yo hablo un poco en términos que cero y de trabajo ¿no? la conseguimos con una humedad alta y una temperatura baja cosa que estamos hablando de las islas que tenemos unos cambios de temperatura muy potentes y ahora mismo por ejemplo estamos en la época estamos hace un calor terrible entonces había en época efectivamente en invierno en enero en diciembre en febrero que la humedad en esta zona es muy alta y la temperatura baja pero no siempre entonces hablo de la tecnología porque ya muchos ganaderos han dado el salto a cámaras de maduración a lo mejor a algunos les parece muy normal pero aquí no era tan normal en esta zona cámaras de maduración controlando humedad y temperatura y eso ha conseguido unos quesos en cada ganadero más homogéneos o sea sobre todo el tema de las texturas vale nosotros hemos tenido la suerte de no tener problemas con la bucelosis y entonces podemos vender los quesos con leche cruda y con menos de dos meses o sea veinte días un mes dos meses o más la proteolysis potente más o menos está solo dos meses dos meses y medio y ya les hablo el problema que tenemos nosotros ahora mismo aquí es que yo no sé si ustedes están ahí con lo mismo la falta de relevo generacional hay muy poca gente que produzca queso de flor o sea queso de flor estamos hablando de este bojo vegetal en la denominación de origen hay muy poco hay gente que hace fuera de la denominación de origen pero hay muy poca gente lo normal es que la gente trabaje la denominación de origen esta permite la leche de oveja bastante o sea un 60% como mínimo también algo de vaca y algo de cabra porque era estamos hablando de una sociedad muy relacionada con el campo con la agricultura entonces la vaca siempre estaba relacionada con este tipo de gente porque era el tractor de la casa lamentablemente el tractor ese animal se ha sustituido por el tractor animal por el tractor perdón mecánico que ha venido bien pero ha hecho que una raza de vacas que es la raza la canaria haya desaparecido un poco y en este caso ya prácticamente casi todos los quesos que hacemos de cojo vegetal son de oveja que está bastante bien ya les comento bueno ahí estamos viendo un poco la foto de la zona esto en concreto es una transhumancia es de la zona de Galda o Guía o Moya que van hacia el centro de la isla que es la zona de Tejeda claro los paisajes son totalmente distintos que lo que ustedes están acostumbrados estamos hablando de montaña donde cambia muchísimo ya les digo la temperatura la humedad y los pastos claro cuando hablamos de pastos hablamos de una vegetación muy potente muy rica que ahí también la tienen pero aquí claro estamos hablando de la urisilva de pastos de montaña en este caso estamos hablando en esta foto que está ahí que bueno ven ahí un poco los rebaños son rebaños no demasiado grandes estamos hablando entre 100 200 300 400 cabezas como máximo que están en esta zona ya les hablo que es la zona norte de la isla en algunas zonas en otras islas también se está haciendo algo pero muy poco en Tenerife creo que hacen algo con cabra en Lanzarote también hay algo que hacen ovejas pero prácticamente está centralizado en esta isla y en esta zona en concreto y es la única zona que puede tener la denominación de origen se van haciendo un poco a la idea de lo que están viendo aquí del tema del paisaje a mí me gustaría bueno si luego entramos en las preguntas que vean ustedes o sea que pregunten si alguno ha estado por ahí si lo han probado este queso porque además estaban hablando de la torta del cazar no tiene nada que ver ni el formato ni el tamaño ni siquiera el sabor podría tener algo que ver pero son quesos ya les digo como son quesos que se sacan un poco antes ustedes en las tortas sacan normalmente mínimo dos meses aquí estamos hablando de un mes mes y medio dos meses también son quesos que claro los formatos son un poco complicados de manejar porque estamos hablando de la media están en tres kilos tres cuatro kilos hay gente que los hace más pequeños bueno ahí vemos un poco justamente en este queso fue una foto que saqué hace tiempo ahí todavía la gente no utilizaba las cámaras hoy en día las cámaras para mí ha sido la gran revolución ya les comento nosotros ya justamente los ganaderos que se han metido en ese tipo de historias con cámaras de maduración sobre todo las cámaras bastante bien porque son cámaras que regulan bastante la humedad y la temperatura y la velocidad del aire han conseguido han conseguido pues esa proteolisis que tanto se busca ¿no? se busca porque el problema que teníamos a veces nosotros es que no conseguíamos siempre esa textura y claro cuando hablamos estamos hablando de una zona si uno ha ido por ahí donde la gente vive en cuevas trabaja en cuevas y madura en cuevas a veces cuando yo digo que es una sociedad trolodita se rinde de mí pero es cierto ¿no? es una zona que por el paisaje por el tipo de roca se trabaja de esa forma ¿no? y estamos hablando de antes de la conquista el queso nos hacía antes de la conquista que yo sepa pero a través o sea a partir de la conquista como nosotros éramos un poco el paso entre Europa y América pues los barcos eran la última parada que tenían donde cargaban agua carne seca pescado seco y leche en forma de queso ¿no? y entonces los aborígenes o la gente que vivía en Canarias automáticamente aprendieron rápidamente las formas de queso y ahí vemos un poco este es el formato del queso tradicional si lo ven es un queso un poco más bajo también por la proteolysis nosotros no utilizamos como utilizan allá el tema del paño así por fuera ¿no? todavía hay mucha gente como les comentaba antes que sigue trabajando en madera y a mano y a mano o sea las producciones no son muy grandes estamos hablando de producciones de queso que pueden ir entre 10 kilos al día hasta 50 60 los máximos pero una época muy pequeña porque estamos hablando de la oveja que empezarían más o menos sobre enero febrero y se mantienen hasta julio agosto el máximo ¿no? justamente en esa época de agosto es julio y agosto es cuando los ganados suben se secan y suben a la cumbre de la isla que es la zona donde está el cardo ¿no? el cardo se encuentra en la zona norte pero en la zona de este centro es donde más cardo hay y es cuando los pastores pastores pastoras aprovechan para coger esos pistilos ¿no? yo estaba viendo ahí un poco como lo recogen en las fotos que estaban poniendo los compañeros es muy parecida como la hacemos nosotros claro estamos hablando de plantas que no son de regadillo estamos hablando de plantas que pueden tener 60 centímetros un metro máximo y suelen coger la flor por encima a veces también el capullo entero y secarlo porque claro estamos hablando perdona ya te quedan los tres minutos vale vale pues nada yo de todas formas les invitaría porque que vinieran aquí mira estamos abriendo un queso justamente de cuajo que está en la denominación de origen este es el formato si se fijan en medio sale la flor de cardo esa flor de cardo es la que tiene la madera la madera estamos hablando de las queseras hoy en día ya mucha gente trabaja con prensa casi todo y gracias que han metido ese tipo de flor también en los moldes porque es un poco la identidad de este queso la identidad de este queso no solamente el sabor sino el formato el dibujo cada familia a veces tiene sus dibujos incluso sus marcas porque estamos hablando de quesos familiares o sea no hay queserías que se dedican a recoger leche y hacer un queso no 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 cada queso lo hace por familia estamos hablando en esta zona que habrán sobre unas 15 familias más o menos trabajando casi todas trabajando este tipo de queso y en la denominación de origen hay bastantes menos trabajan sobre todo cuajo vegetal y mitad de cuajo vegetal y cuajo animal pues si quieren acabo ya yo creo que ya estoy muy bien insidoro muchísimas gracias yo si tengo el honor conozco conozco la zona estuvimos en la feria porque como sabe el queso de flor de guía también está dentro de la ruta europea del queso a la que pertenece también casar de cáceres y bueno fue muy curioso porque cuando llegamos allí las queseras porque allí son principalmente mujeres las que hacen el queso aquí son hombres querían hablar que vengan a ver a ver cómo esta gente de casar hace porque es que es curioso que tengan los mismos ingredientes y que sean quesos totalmente distintos totalmente distintos efectivamente claro una cosa es decírtelo y otra cosa de perdelo tú lo viste allí ¿no? sí, sí lo vi lo vimos todo visitamos alguna quesería y vamos son quesos totalmente totalmente distintos ¿no? creo que influyen muchas cosas pero bueno es la experiencia ¿no? por eso quiero que esto sea algo más ¿no? y que podamos aprender unos de otros y probar muchas cosas si te fijas allí la tradición se ha mantenido de siglos estamos hablando de siglos han cambiado algunas cosas y hoy en día que para mí yo te digo el tema del frío o las cámaras de maduración ha sido la revolución porque ha hecho que los quesos tengan una homogeneidad según cada ganadero ¿no? ¿sabes? porque a veces era una sorpresa si la proteolicía era muy fuerte o menos ¿no? y viste ahí donde estaba la gente vivía en cueva la zona la zona también parece que no estamos en Canarias ¿no? ni incluso en Gran Canaria que es la isla que hablamos porque vas al sur y ves un desierto cabras y te vas a aquel norte verde arboledas y ovejas ¿no? pastizales mucha montaña ¿no? sí, sí la verdad es que parece que no estábamos en la Canaria esa que a veces tenemos en mente una zona preciosa yo digo que es la Gran Canaria profunda en este caso porque realmente es la que ha mantenido las tradiciones si te fijas ahí el agricultor es ganadero y agricultor también ¿no? viviendo de la ganadería ¿sabes? y bueno a veces la gente me dice ¿y cómo no conseguimos estos quesos en península? digo bueno las producciones son tan pequeñas que a mí lo que me gustaría es que viene de comerlo aquí ¿no? en la zona las cosas hay que comerlas en su lugar efectivamente 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 muchas gracias Isidoro por tu ponencia y damos paso bienvenidos a Pedro Neto es un quesero de Fundao es un vareador de la Cámara de Comercio de la Cámara Municipal de Fundao y también forma parte de la de la asociación de la Ruta del Queso Europeo Pedro Neto también es quesero no sé si él está por ahí Pedro no sé no sé si me conseguen oír buen día y bien 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 a nuestro espacio virtual para poder hablar de que eso y poder me lanzar me lanzar tenemos que aprender a hablar mejor portugio todo bueno Pedro también hay que ser Pedro sí posso iniciar la presentación puede ser porque no limite el trabajo que nosotros desarrollamos es en pro de su beneficio y de mejorías significativas en nuestras empresas y en nuestras industrias. Yo no trago una presentación formal, pero me gustaría hablar con ustedes y compartir algunas experiencias, dar a conocer aquí los que producimos, y de cierta forma también dar a conocer el trabajo que desarrollamos en el Centro de Biotecnología de la Biblia Interior. Me gustaría comenzar y discutir aquí algunos apuntamientos históricos para después se percibir el tipo de queijo que producimos y entonces llegar después, al final, a los trabajos desarrollados. Relativamente al queijo de la Biblia Baixa, portanto, el queijo de la Biblia Baixa remonta a época luso-rumana, como provam, las ruinas aquí descobertas, denominadas por queijeras redondas, idénticas a otras construcciones que proliferan por Europa, como en Cerdania, en Escócia, en las Islas Bibliares, y que servían no sólo de abrigos a pastores transhumanos, como también para el local de fábrica y cura de queijo. También tenemos desde la Edad Média testemunos de forajes concedidos a vivas y a ciudades de la Biblia Baixa, donde el rey cobraba, sobretudo a quien practicaba transhumanos, leite y queijo, portanto, los productos aquí producidos. Portanto, la historia de queijo en esta región de la Biblia Baixa cruza-se mucho con los flujos migratorios conocidos como transhumanos. Portanto, desde tempos inmemoriais, que rebentes da Serra das Trevas se deslocavam desde a Serra até aos campos da Idânia e de Castelo Branco, muito em busca e à procura de melhores pastagens, na medida em que os invernos da Serra das Trevas eram, e são, muito rigorosos. Nesse sentido, a transhumanza, portanto, estes movimentos migratorios da transhumanza, iniciavam sempre no mês de Novembro, mantendo-se, regra geral, nos locais de pastagens até ao mês de Abril. Por consequente, encontram-se aqui pontos de migração entre o processo de evaboração do queijo de Castelo Branco com o queijo da Serra da Estreva. Na verdade, entendemos até que poderá ser aqui um reflexo da permanência dos pastores da Serra da Estreva na zona reyana da Biblia Baixa. Por isso, este contacto entre os pastores das duas regiões fez que o uso deste extracto, o uso das flores do caro, tradicionalmente fosse usado também no fabrico do queijo da Serra da Estreva, surgisse também na produção do queijo denominado como Castelo Branco. Portanto, nós aqui, em termos de produção de denominação de origem produzida na Biblia Baixa, temos três tipos de queijo, portanto, é o queijo Castelo Branco, o queijo Picante e o queijo Amarelo da Biblia Baixa. A diferença de, pelo menos, dois tipos para os queijos Castelo Branco é que os dois tipos Amarelo e Picante da Biblia Baixa resultam do escoamento da coalhada após a coagulação, de uma mistura de leite cru da ovelha de raça marino da Biblia Baixa com leite cru da cabra charnequeira também, uma raça autóctona aqui da Biblia Baixa, ao qual se adiciona coalho de origem animal. Portanto, estes dois queijos diferem do queijo Castelo Branco neste ponto. Portanto, a diferença é o tipo de escoamento, portanto, no queijo Castelo Branco há um esgotamento da coalhada e há a utilização do calho. E é este o tipo de queijo que nos interessa para o tema 2. Portanto, o queijo Castelo Branco utiliza calho na sua produção. Contudo, e apesar da procura que existe e do aumento significativo da procura, porque hoje temos unidades com muita capacidade de produção, é difícil encontrarmos produtores de card e, por consequente, encontrarmos estes tratapodes. Também aqui outras questões associadas à variabilidade natural do perfil, como os técnicos também anteriores e os pescivistas que falaram antes de mim já exemplificaram. Portanto, a variabilidade natural do perfil enzimático, das folhas do card, associada a más práticas da recolha destas peças florais, conjugadas também com o armazenamento em condições de temperatura e umidade deficiente, dificultam-lhe muito a produção de cás, nomeadamente no que diz respeito à questão da homogeneidade e da qualidade do produto, o que acarreta depois no limite perdas substanciais de valor. Nesse sentido, e passando agora para a parte do Centro de Biotecnologia de Pontos da Barra Interior, perante estas circunstâncias, estas dificuldades sentidas por todos e pela indústria, o município do Fundão, em colaboração com o Instituto Politécnico de Castelbranco, com a Universidade também da Barra Interior, com o Centro Puro e Disciplinário de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade de Campinas, no Brasil, e também com o Biocanto, uma Associação de Transferência de Tecnologia, está a levar a cabo no Centro de Biotecnologia e Plantas da Barra Interior um projeto de micropropagação de plantas do card. Afim de desenvolver um protocolo de multiplicação eficaz, desde o estabelecimento à aclimatização final destas plantas. Estamos também na presente data, ou estamos, aliás, na presente data em fase de multiplicação, e irei até depois partilhar algumas fotos no Messenger, no bate-pate, onde vocês poderão ver e acompanhar, de facto, este processo. Portanto, tal como afirmei, estamos na fase da multiplicação de algumas formações nutritivas, e em particular, portanto, analisar o efeito de substâncias que atuam nestes processos de multiplicação, a fim de rentabilizar este processo. Em paralelo, está também o desenvolvimento destes processos de multiplicação em bioreactores e imersão temporária, que permitirão escalar as taxas de multiplicação. Portanto, perspectivamos o desenvolvimento das fases de enraizamento e aclimatização destas plantas, por forma a poder ser avaliada todo o projeto em si. Obtendo aqui um protocolo viável, estaremos depois em condições de poder começar a trabalhar com eventuais linhas subvencionadas, por forma a mais rapidamente despor de plantas que permitam conformar as características subvencionadas, e assim poder partir para a sua produção, que é o nosso objetivo final. Portanto, há a multiplicação destativa, portanto, as tecnologias de multiplicação por sistemas in vitro são hoje uma alternativa muito eficaz para a preparação de genótipos selecionados em larga escala, proporcionando também uma elevada rentabilidade e uma disponibilidade de plantas no curto prazo, que é também uma necessidade premente. Recorrendo então aqui a processos que fazem uso de modernas técnicas laboratóricas, que se encontram no Centro de Biotecnologia de Plantas da Baira Interior, com formações nutritivas perfeitamente definidas, condições físicas de cultura controlada e ambientes de multiplicação asséticas. Entendemos que a garantia fitossanitária destas plantas é uma mais varia deste projeto. No Centro de Biotecnologias de Plantas da Baira Interior, estamos ainda conjugando aqui um bocadinho a perspectiva também da valorização do setor do Bait, que é outro projeto que estamos a desenvolver. Dentro desse projeto existe também uma rúbrica de um projeto piloto para caracterização e inovação das pastagens e da alimentação dos grados nesta região, entre outros processos e outros projetos que desenvolvemos no Centro, sempre em prol, obviamente, de melhorar significativo a nossa produção de cair. Mais uma vez, agradeço o convite e desejo votos de uma profícula e uma ótima jornada para todos. Irei também de seguida, então, colocar as fotos no lado de patos e direitos de nível para eventuais perguntas que queiram colocar. Muito obrigado a todos e uma boa jornada de trabalho para todos. Obrigada, 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 obrigada a nós, Pedro. Muito, muito, temos os mesmos problemas, as mesmas, as mesmas, as mesmas cosas, pero, pero, acho que o caso na Baira Interior está a fazer muitas más coisas que estamos a fazer aqui. Temos muito, muito que aprender da sua experiência. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, obrigada, obrigada. E seguimos com nossos colegas portugueses e interviene agora Paulo Marracosa. Não sei se está por aí, Paulo. Sim, Rosa, o temos com nós. Em um momento, sim, em um momento, se conecta. Paulo é professor do Instituto Politécnico Superior de Biceu, investigador, e participa em distintos projetos relacionados com o cardo. Tuvieron um projeto com um centro penitenciário, que resultou com a siembra e o tratamento do cardo, porque esta planta parece que não deixa de surpreendermos. E, além de formar parte dos exquisitos quesos do norte de Gran Canaria, de Tortas del Gran Casar e de la Beira Interior, pois se utiliza como biomasa, como bem comentaba Helena, e para outra serie de coisas. Quero agradecer ao colega Miguel Gaiña, também de Portugal, por o seu contato com o projeto de Paulo Marracosa. Paulo? Paulo, quando queres, pode encender a tua câmera e a tua micro para começar. Olá, Paulo. A ver. Sim, sim, está. Boa, boa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela invitação. E é um prazer poder colaborar com a experiência de Tófio Del Casar. Podemos compartilhar aqui algumas experiências que possam ser quer nossas para vosotros, quer para nós. Nós estamos aqui, foi decidido vir a uma queijaria para poder usar as novas tecnologias para mostrar em directo o que vamos acendo. Em vez de estar a trazer uma apresentação, só vi, no fundo, apostar em mostrar aquilo que fazemos na prática. Por isso, nada melhor do que ter uma queijaria para dar o desíduo valor e reconhecer o valor destes que trabalham todos os dias e para o qual nós, enquanto investigadores, procuramos ajudar-me. Eu, um pouco à experiência da Helena, também comecei pela estudar a flor, mas não é isto hoje que me traz aqui, porque a flor, a flor ainda falta saber muito sobre a flor, já se sabe muito, mas ainda falta saber muito. E a partir do final do momento, o que me preocupou foi, bom, nós temos que, e aqui na região onde estamos, na Terra da Estrela, que é o Coração Portugal e é uma das milhões de mais importantes regiões de culturas de carreira, só que usam o coelho vegetal, jornalmente de cargos, dizia eu que queria que esta região se tornasse autossuficiente na produção de cargos. Assim, até cerca de 30 anos foram visitados por colegas-vos, de Sórcio Magalcázar, para que evitem aqui o nosso exemplo e que pudessem de algum modo transpor para o vosso, para a vossa experiência. Bom, nós não nos devemos nem nos podemos confiar uns aos outros, porque cada um tem a sua especificidade, a sua identidade e temos que conhecer muito bem qual é o nosso entorno, bem, quais são as indúrgias que estão ao nosso redor, para que possamos fazer a utilização do carro o mais, o mais aplicado possível à nossa, à nossa essência. Então, nós esperamos que temos um conjunto de indúrgias que usam biomassa vegetal para produzir determinados tipos de nucleares e foi isto que nós procuramos, e aqui com este exemplo, procuramos fazer placas de aglomerado de cargos que têm duas grandes vantagens. Uma vantagem é a sua resistência, se há alguma resistência considerável e acima de tudo a sua leveza, são de uma leveza extrema. E então, temos vindo a fazer determinado tipo de mobiliário que, no fundo, usam o resto da biomassa do carro, que tem uma zona de modula que é equivalente a esferovite e por isso ela vai substituir esse mesmo esferovite no fabrico destas placas. E, além da outra parte, para a resistência, nós precisamos de volume. Portanto, o que interessa no carro não é tanto o seu peso, é a sua baixa densidade e por isso o volume que podemos fazer, portanto, e obter. Então, é óbvio que a razão primeira que nos está a chegar é o queijo. E é, neste caso, o queijo de Serra da Estrela. O queijo que tem um conjunto de particularidades que se assemelham, em alguma medida, ou a torta de alcançar, e depois tem a sua identidade muito, muito própria. Nós podemos ter um queijo amanteigado, ou semi-amanteigado, e podemos, portanto, como toda a referência se diz, é uma marca doce, estrada, é certificado, parte de cama de provadores, como no vosso caso, e depois temos um outro queijo, que é o queijo velho, que, de fato, diríamos que são para apreciador, um pouco mais maduro, que preferem sabores mais intensos e a textura não é aquilo que mais se interpreta. Portanto, temos, basicamente, este que é o queijo velho e o queijo amanteigado. Bem, o queijo em trás, na verdade, hoje aqui, é e o resto. O que é que podemos fazer com o resto do carro? Temos aqui dois exemplos. Eu vou aproveitar para beber uma inclusão de carro, uma inclusão normalíssima, que é, que são só um dos melhores hepatoprotectores que podemos ter. Ou seja, para o tigre, para a vesícula, é o melhor que podemos ter, de fato, do ponto de vista, o nutricional, o nutriciótico, o produtor da saúde. A outra coisa que tenho aqui é uma botelha, uma botelha de vinho, vinho este, que foi eixo em 2017 e que foi tratado somente com o carro. Ou seja, o carro quando estuda os compostos bioactivos da folha do carro, percebemos que tem centenas de compostos, compostos que fazem ações antibacteriânicas, antifúmicas, antivirais, etc. Então, vamos aproveitar esse material, esses compostos, para usar dignadamente na área agrícola. Ou seja, podermos produzir, de facto, compostos, formulações com ação antifúmica e que podem ser usadas na vinha, como em muitas outras culturas, exatamente para promover esse combate. Mas, o carro tem, para além de tudo mais, tem uma riqueza histórica, que já falei, estética. Portanto, o carro pode servir, por exemplo, para a indústria desmobiliária, para potenciar e abrir portos. Portanto, eu não sou apologista, se o carro vai fazer, vai ser mais um, não é? O carro vai fazer um papel importantíssimo, porque só ele é que consegue fazer em larga medida. Porquê? Porque é uma planta multifuncional. Não conheço, eu sou da área de recursos netos, não conheço nenhuma planta que possa dar inumina, possa dar gel massa, possa dar centenas de compostos ativos, e a parte não há de cair de falar de alguns deles, que possa dar flores com uma concentração excepcional de proteadas plásticas, possa dar sementes com óleo de grande qualidade, não há planta no mundo que faça isso. Usando os recursos limitados que necessita, não é? Portanto, nós não precisamos nem de muita água, estamos a dizer uma tendência de alterações climáticas preocupantes, e o carro está muito bem adaptado ao que aí vem, não é? Agora, o trabalho que tem sido feito, o sentido de selecionar quase os melhores genótipos, isso é um trabalho importantíssimo, e temos que perceber bem o que é que se creu, e eu tenho aprendido isso muito com o próprio carro. Reparem, há pouco nos trouxe uma planta que tem 3 metros, nós também cá temos plantas com 3 metros, mas diria que a arquitetura ideal do carro é algo que poderá ser assim, ou considerada nem ficar mais aqui debaixo. Para que nós precisamos mudar a altura da pessoa, precisamos mudar facilmente essas coisas. Portanto, o desenho de arquitetura que queremos colocar, temos que saber muito bem o que é que queremos, não é? E no nosso caso, nós não privilegiamos a quantidade de biomassa, privilegiamos a produção de flores, não é? Pois, até ao máximo iremos encontrar, efetivamente, a forma que melhor nos pode dar para conseguirmos valorizar exatamente essa material. Portanto, nós temos feito esse trabalho em que podemos, de algum modo, fazer a valorização pela área, que é onde estamos a cimento, fazer a valorização pela questão de alimentação e nutrição. Por exemplo, temos o prazer de estar aqui a provar uma torta, uma tarta, uma torta de cargo, não é? Que, para além do sabor, também nos trazem compostos e o ativo que são importantes para a preservação da alimentação. Como em pó que se dizia, nós somos aquilo que comemos, não é? E cada vez mais temos que nos preocupar exatamente com aquilo que comemos. Não podemos adivincar do prazer, do sabor, mas, tanto quanto possível, devemos, de algum modo, fazer incorporar compostos que possam fazer ter essa mais valida. Por último, sob o ponto de vista do designer, esta peça que é feita por uma empresa que pertence também ao grupo aqui onde estamos, que foi o primeiro prémio de design na Alemanha. Portanto, isto mostra, de facto, que o cargo ao Cachofra tem um potencial de design, um potencial de valorização impressionante. E nós devemos, de facto, aproveitar isto para podermos puxar por esta planta e puxar também pelos nossos territórios. Eu queria só terminar, portanto, eu vou tentar pegar o telemóvel a ver se podíamos prestar aqui uma homenagem às queijeiras que... que estão... eu vou, eu, 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 eu... posso tirar aqui? E é só mostrar, para finalizar, a queijeiria a trabalhar. Duas coisas. Em primeira instância, mostrar o campo de cargo que está aqui ao nosso lado. Se pudermos ver... Se pudermos ver... O que eu creio? E é por isto que nós cá estamos. No fondo es esta... No sé si... Ahora no te vemos, Paulo. ¿Fue abajo o no? ¿Fue abajo? Pronto. Estaba a intentar mostrar la quejería, pero que... Paulo, no te preocupes que eso pasa cuando se tienen varios dispositivos. A ver si retomamos la imagen de la pantalla, del ordenador. No, ¿estamos bien ahora o no? Sí, muy bien. Yo quería mostrar la quejería, pero estaba a ver que hay una dificultad técnica para mostrar, pero solo para ver que estamos en el ambiente de la quejería, que yo trouxe los mis alumnos aquí para dar un modo de aproveitar también para cumplir esta gestión, y que tenemos un campo de cargo aquí al lado y tenemos la utilización de cargo aquí, todo en el mismo ambiente, ¿no? Rosa. Gracias. Gracias, Paulo. Es muy, muy interesante. Para yo, la flor de cardo era una hierba mágica. Después de su presentación, tengo que decir que es muy, muy mágica, es una hierba espectacular. Muchas gracias por toda su información y es muy, muy interesante. Temos mucho que aprender del señor Paulo. Muchas gracias. Y sin más, seguimos, que vamos muy bien de tiempo. Muchas gracias y muchas gracias a los ponentes que se van ciñendo a sus 15 minutos. Y tenemos ahora a Luis Tejada Portero. No sé si está por ahí, Luis. Sí, estoy aquí, Rosa. Me conecto y ya le hago el vídeo. Adelante. Voy a compartir yo mi presentación, ¿vale? Vale. Así que si dejáis de compartir esa. Pues Luis Portero también ha sido para mí un gran descubrimiento, gracias a los contactos de denominación de origen que tenía con los proyectos que se estaban realizando con la UCAM. Porque Luis Tejada es doctor y profesor titular de la Universidad Católica de Murcia. Trabaja en el proyecto Prima, que es una alianza para la investigación y la innovación en las áreas mediterráneas de los cultivos. También es profesor de Bromatología y Sanidad y Tecnología de los Alimentos. Y trabaja en el proyecto de Bejirmeichin. Yo no sé por qué no se llama ni un caño, pero bueno. Valoración de los quesos con cuajada, con la cuajada de cardo en las zonas marginales del Mediterráneo. Luis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a contaros el proyecto en el que estamos empezando a trabajar. Como bien has contado, el proyecto es dentro de la convocatoria de Prima, que lo que se trata es de colaborar en el país, en el área mediterráneo. En este caso, lo que se pretende… Sí, sí, sigue. No, no, es que no veo la presentación. Ahora. Ah, vale. No podía pasarlo. El proyecto, como os comentaba, colaboran en este… Hay cuatro países, en este caso estamos Italia, Grecia, España y Túnez. Porque no solamente es un proyecto europeo, sino que es un proyecto del ámbito, como he dicho, del arco mediterráneo. Participamos cinco centros de investigación. La Universidad Politécnica de Marché, de Ancona, que es la líder del proyecto. El CREA, que es un centro de investigación también italiano. La Sousa University, que es de Túnez. Y un centro de investigación, ELGO, de Grecia. Cada uno de los partners, de los socios del proyecto, se ocupa de una parte del trabajo concreta. La Universidad Politécnica, ahora entraré con un poco más detalle en los paquetes de trabajo del proyecto. La Universidad Politécnica de Marché, lo que hace básicamente es caracterizar bioquímicamente el coagulante vegetal, que ahora os comentaré un poco con más detalle. Y también se ocupa del cultivo de este tipo de coagulante, de cardo, en la zona de Italia. El CREA se ocupa básicamente también de ese cultivo del cardo en la zona italiana y de hacer el análisis sensorial. En Grecia también caracterizan bioquímicamente el queso. Y en la Universidad de Sousa, en Tunisia, lo que hace es cultivar cardo y obtener cardo a través de flores silvestres. Os pongo este esquema para que comprendáis un poco mejor el proyecto. Quizás tiene que haber empezado por aquí. El proyecto tiene varias fases de trabajo. En general, el objetivo del proyecto consiste en seleccionar distintas variedades de cardos silvestres, con el objetivo final de cultivarlos y obtener variantes de queso que ya se cultivan con este cardo, incluso otras nuevas. Voy contando un poco los paquetes de trabajo. En primer lugar, los equipos de botánicos y agrónomos lo que están haciendo es identificar qué tipo de especies de cardo pueden ser útiles para cultivar y, posteriormente, elaborar el queso. En el proyecto se están trabajando con nuevas líneas de cardo, distintas al cardúnculus. Ahora os comentaré que el objetivo es comparar estos coagulantes con los que actualmente se utilizan, destinar al cardúnculus. Estamos trabajando en el proyecto con el tirara umlis, el platilecti, el tauricum y la caldina acantifolia. Como digo, estos primeros equipos de investigación de Italia y de Túnez están seleccionando las variedades que podrían ser útiles para, posteriormente, utilizar la elaboración de queso. Una vez que se utilizan o se identifican esas variedades de cardo, nosotros aquí ya empezamos a trabajar en la caracterización de esos coagulantes. Es algo parecido a lo que ha contado Elena. Lo que vemos son características, os contaré con un poco más de detalle, pero lo que vemos básicamente es la actividad proteolítica y actividad coagulante que tienen esas variedades. Para ir descartando y quedarnos con aquellas que, en principio, van a tener unas características más idóneas para la elaboración posterior del queso. Como ha comentado Elena anteriormente, hay una gran dificultad, entramos en una gran dificultad, ya no solo porque hay variabilidad entre las distintas especies o variedades de cardo, sino que también dentro de la misma variedad, en función de la zona donde se recolecta, del estado madurativo, etcétera, también hay cambios. Entonces, es bastante complejo. Pero la idea es seleccionar cuáles son los que tienen mejores características tecnológicas, desde un punto de vista de actividad coagulante y proteolítica. Eso lo ha comentado Elena anteriormente. Y una vez que se seleccionen, intentar esas variedades, las que tengan mejores características, cultivarlas. Porque el objetivo del proyecto es, finalmente, caracterizar también tanto el cardo silvestre como el cultivado. Es decir, queremos caracterizar el coagulante que se obtiene de un cardo cultivado y un cardo silvestre, de distintas variedades, como digo, de cardo. Y el objetivo final, obviamente, sería seleccionar las mejores para elaborar quesos. Ahora os comentaré. El objetivo del proyecto es elaborar quesos, tanto que tradicionalmente utilizan el cardo, como el tiene la cardúnculo, y quesos nuevos. Porque uno de los objetivos del proyecto sería también obtener quesos para, variedades de quesos para vegetarianos, ¿vale? Esos son los lacto-vegetarianos. Es decir, aquella gente que no puede utilizar o que no consume sustancias de origen animal. Como sabéis, la mayoría de los quesos se elaboran con cuajo, que procede de los estómagos de ternera. Entonces, hay cierta gente que no consume este tipo de quesos. También es un objetivo del proyecto desarrollar esos quesos para gente, no solamente vegetarianos, sino también con alguna religión, desde el punto de vista de alguna religión, que no pueden consumir tampoco alimentos de origen animal. Finalmente, lo que se pretende, ahora os comentaré con un poco más de detalle el plan de trabajo, es elaborar estas variedades de quesos y hacer un análisis sensorial, pero a nivel europeo. O sea, el último paquete de trabajo. Ahí lo que se realizará es un análisis sensorial de los cuatro quesos que vamos a elaborar, que ahora ya os adelanto cuál van a ser, que será el feta griego, el casifior italiano, el queso de murcia al vino y el vuestro, la torta del casar. Ahora os cuento con un poco más de detalle. Bueno, en definitiva, como veis, el objetivo sería detectar… Al final, lo que siempre buscamos es, por el problema que comentaba Elena, estandarizar el coagulante. Obtener, finalmente, un coagulante que sea cultivado, que sea estándar, homogéneo, a nivel industrial y que siempre aparezcan quesos con las mismas características. Y al mismo tiempo, queremos comparar si ese caldo cultivado coincide con lo que se está haciendo ahora mismo, obteniéndose a nivel silvestre. Os cuento un poco más de detalle. El proyecto está empezando, aunque llevamos ya un año y medio, pero debido a la pandemia y al COVID, estamos un poco retrasados. Además, también las condiciones climáticas en Túnez y en Italia tampoco han permitido obtener coagulantes suficientes flores de los caldos que queríamos estudiar y estamos teniendo un poco de retraso. Os cuento lo que estamos trabajando, concretamente nosotros, desde la Universidad Católica, en el paquete de trabajo 4. Ahora mismo lo que estamos es preparando ese coagulante vegetal. Nosotros, ya en mi tesis doctoral, yo trabajé, no lo he contado, tengo antecedentes, trabajé en el queso de los pedroches, estudié el Cineara Cardún Club. Efectivamente, vimos que había un problema, como decía Elena, desde el punto de vista microbiológico y de estandarización, que no se… dependiendo de cómo, de dónde se recogiese el caldo, la temporada, etcétera, pues había mucha variabilidad. Y además había una gran contaminación microbiana que podía afectar, desde el punto de vista sanitario, al queso, sobre todo cuando se utilizan quesos de leche cruda, pero también podía afectar al tema, a la proteolisis, los parámetros bioquímicos del queso, porque esas bacterias obviamente intervienen después en procesos como la lipolisis o la proteolisis. Por eso, como os comenté, con el queso de los pedroches, esto lo tenemos publicado y hay también alguna patente, lo que hicimos y seguimos utilizándolo en este proyecto, es liofilizar la flor. Es decir, extraemos la flor, como lo habéis comentado, cortada o extrayéndola pelo a pelo. Se macera con la proporción 1-10, igual que se realiza, entiendo que hay para elaborar la torta del casar. Y una vez que se consigue macerar, lo que se hace es congelar ese extracto y se olifiliza. Con la liofilización lo que conseguimos, eso tenemos también artículos publicados, conseguimos eliminar totalmente, debido a la actividad agua baja que tiene y al proceso de congelación y liofilización, se elimina la flora bacteriana. Es decir, no quedan bacterias, tenemos un extracto liofilizado que es en polvo, que es estable desde el punto de vista. Y además este liofilizado puede estar activo durante un año. También podemos perfectamente utilizarlo durante un año, lo que nos permite hacer elaboraciones también bastante uniformes. Bueno, volviendo a centrarme en el proyecto, lo que estamos haciendo de esas variedades, es decir, estamos utilizando cardúnculus por compararlo con lo que pretendemos, en el proyecto a identificar nuevas variedades que puedan cultivarse en el Mediterráneo. Estamos trabajando, por lo que comento, con el cardúnculus, el cinara humilis, que ya hay algunos estudios previos, Elena también trabajó en eso. Lo más novedoso quizás sea incorporar dos onopórdum. El onopórdum platilectis, que se cultiva y está de forma silvestre en Italia, y está cultivándose, está empezando a cultivarlo allí también en Italia. Y el onopórdum tauricum, que es donde entran nuestros colegas de Túnez, que es otro cardo que crece de forma silvestre en Túnez, y que con la colaboración de este centro que he comentado anteriormente, o la universidad, lo que pretendemos es seleccionar la mejor variedad y cultivarla. Bueno, nuestro equipo de investigación, lo que estamos haciendo sería participando en la caracterización del cardo, lo que he comentado anteriormente. Vamos a caracterizar cada uno de esos extractos acuosos, la caracterización química, se realizará también una caracterización microbiológica. Como he comentado, ya estamos, ahora os comentaré unos resultados previos que estamos obteniendo, pero se están realizando una evaluación tecnológica, fundamentalmente la capacidad, la actividad coagulante y la actividad proteolítica que tiene el cardo. Y también lo que haremos, parecido a lo que ha dicho el comentado Elena, que ya hizo ya en su tesis, sería la purificación de las proteasas, pero en este caso de las que sostengan de estos onopórdum, y comparándolas con las que sostengan de los cinaras, y caracterización también de esas proteasas que se han purificado, de una caracterización bioquímica y la purificación de esas proteasas. Este trabajo lo harán en Italia. Bueno, como os comentaba, el objetivo es seleccionar esos coagulantes vegetales y comparar los espontáneos y los silvestres con los cultivados. Una vez que tengamos esos estudios previos, a nivel de coagulante vegetal, que por ahora estamos ahí trabajando, seleccionaremos algunos. Y lo que iremos es a elaborar algunos quesos, como digo, que utilizan tradicionalmente el cuajo vegetal y otros que no lo utilizan. Por ejemplo, lo que vamos a trabajar es con el cassio fiore, que es un queso italiano, que se elabora normalmente, también utiliza el cinaracardúnculus, y ese, pues haremos dos partidas de queso comparando los quesos elaborados con cardúnculus y otros con el coagulante que elijamos. Probablemente, por lo que estamos viendo, ahora lo comentaré, será el onopórdum platilectis. Perdona, ya se faltan los tres minutos. Vale, vale, voy terminando. El cardún, con el torta del cassero haremos exactamente igual, será el cinaracardúnculus comparado con uno de estos. Después vamos a elaborar quesos que normalmente se elaboran con cuajo, como digo, lo vamos a elaborar con un coagulante vegetal, para fomentar la obtención de quesos aptos para veganos. Bueno, todo eso le haremos una caracterización nutricional, etcétera. Nosotros también lo que hemos trabajado en los últimos años ha sido, hemos visto, hemos comprobado que la utilización de los coagulantes vegetales, debido a su alta actividad proteolítica, produce pétidos viactivos, que tienen un beneficio para la salud. Otro objetivo del proyecto sería ver cómo estos quesos elaborados con estos coagulantes también tienen mayor cantidad de estos pétidos viactivos y pueden tener, como digo, beneficios, por ejemplo, actividad antioxidante, antimicrobiana, y antihipertensiva. Bueno, ya en un minuto os cuento como lo que nos encontramos ante un problema, que es que la variedad de coagulantes son muy heterogéneas. Nosotros utilizamos como referencia en el extracto oleofilizado la cantidad de proteínas. En este caso vemos cómo tenemos los primeros resultados de cardúnculum, que es cuando tenemos un liofilizado con mayor cantidad de cardúnculum. Y lo que estamos haciendo actualmente es ver la actividad coagulante, primero caracterizarlo, viendo la actividad coagulante que tiene cada uno de ellos. Lo que estamos viendo del, os resumo aquí, porque es muy fatal de tiempo, pero lo que estamos viendo así con los primeros estudios preliminares que tenemos es que el lumilis y el platilectis y el tauricum tienen, en general, una actividad coagulante mucho más baja que el de la cardúnculum. Es decir, tienen una unidad de… Esto está medido en miligramos de coagulantes ya de oleofilizado. Por lo que no sabemos, tenemos que ver, primero, si nos van a servir del punto de vista tecnológico para elaborar queso, porque se necesitan, la fuerza del cuajo que tienen es mucho más baja y se necesita una gran cantidad de este tipo de coagulantes para elaborar el queso. Así que también estamos trabajando en la actividad proteolítica. Pues nada, muchas gracias. Creo que me ha ceñido un poco rápido, pero nosotros trabajamos, todo el grupo de investigación de la universidad, mis compañeros son del grupo de tecnología de procesado industrial y culinario de alimentos. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Si te ha ceñido, perfectamente. He corrido mucho al final. Es que el tema es muy interesante. Ya hay que contaros todo esto en diez minutos, es complicado, pero bueno. De todas formas, hemos empezado ahora, ya no lo he dicho, a colaborar con Elena. Elena va a empezar a estar con nosotros y ya nos ayuda a conseguir cuajos de allí. El Humili, por ejemplo, nos lo está consiguiendo ella y tendremos otra oportunidad de seguir hablando. Qué bien. Sí, sí, es lo que decía al principio, que me gustaría que esto fuera el inicio de una buena aventura, porque estás haciendo unos proyectos a cual más interesantes y, bueno, que nos están haciendo ver la luz de muchas cosas. Muchísimas gracias, Luis. Nada. Pasamos a nuestra próxima ponente, Fátima Duarte. ¿Dutora Fátima? Sí. Doctora, bien-vinda. Gracias. Bien-vinda a nuestra jornada. La doctora Fátima coordina el Grupo de Investigación de Compuestos Bioactivos del CEBAL, el Centro de Biotecnología Agrícola y Agroalimentaria de la Lentejo. Y estudió sobre los compuestos, nos va a hablar de los compuestos bioactivos extraídos de la zona de la carbón. Doctora, posee cuando a bondades. Sí, está compartido la pantalla, ¿verdad? Ah, vale. Bien, muy bien. ¿Ya conseguen ver? Sí, sí, posee cuando a señora esté bien. Bueno. Bueno. Bueno a todos. Muchas gracias por el convito. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por estar aquí hoy. Por el convito que me fue dirigido. Y es un placer estar aquí hoy a hablar de los compuestos bioactivos extraídos de la cíndera cardúnculos. El trabajo que nos tenemos desarrollado en nuestro grupo de investigación centra-se principalmente en dos abordajes. Por un lado, el estudio de la folha del cargo como fondo de los compuestos bioactivos de valor económico y por otro, el estudio de la variabilidad natural de la planta del cargo para la selección de perfis con diferentes valorizaciones económicas. Y, en realidad, estas dos abordajes han sido nuestro foco para estudar dos grandes cuestiones que es como valorizar el cargo en el todo y como crear más valor asociado, asociando a inovación y a tecnología para nuevas aplicaciones. En este sentido, y si pensamos en el cargo, y ya muchos de los palestrantes anteriores hablamos en esta imagen del cargo como fonte de diferentes fracciones, tenemos varias posibilidades de valorizarmos el cargo multisectorialmente. Tenemos nos focado particularmente en las folhas, en la valorización de las folhas. Y cuando iniciamos este estudio, tuvimos la preocupación de hacer caracterización química de las diferentes partes de la planta, de modo a comprender cuál era el potencial bioquímico de las diferentes partes que constituyen el cargo. Es evidente, y la imagen muestra bien esto, el potencial que las folhas tienen, una vez que tienen una caracterización o que tienen un perfil químico muchísimo rico, siendo que las lactonas x-quiterpénicas, tal como pueden ver aquí en la imagen, representan la mayor fracción de compostos lipofílicos que están presentes en la folha de cargo. Tenemos aproximadamente 95 gramos por quilo de peso seco de folha de cargo que representan las lactonas x-quiterpénicas. Cuando vamos avaliar que las lactonas son estas, cuando vamos hacer la identificación de estas lactonas x-quiterpénicas, verificamos que la cineroticrina, que es esta estructura que está aquí representada en la imagen, es la principal lactona x-quiterpénica presente na folha de cargo, con una abundancia relativa de 87 gramos por quilo de peso seco de folha. Portanto, obviamente que es una cantidad, una concentración muy elevada de este composto. Las folhas de cineracardúnculos representan una fonte natural de muchos compostos bioactivos, y yo hoy voy a focar mucho en la cineroticrina. Nos hemos hecho este trabajo para otros tipos de compostos, nomeadamente compostos fenólicos, pero aquí también para controlar el tiempo y para ser más focada voy a hablar de cineroticrina. Portanto, volviendo aquí a la imagen que nosotros teníamos inicial y haciendo aquí ya una contabilización en términos de rendimiento de extracción de cineroticrina face a producción de folha, los nuestros cálculos indican que es posible hacer extracción de cerca de 1,10 kg de cineroticrina por cada 1.000 kg de biomassa de cargo, considerando aquí un peso medio de aproximadamente 350 kg de folha. Si nosotros consideramos el precio del padrón puro de cineroticrina, que tiene, está aquí escrito en baixo, un precio de 10 mg de 370 euros, es lógico que es un composto puro y tiene un proceso de purificación asociado, pero rápidamente percebemos que esta puede ser una abordaje de elevado valor acrescentado para la fila de valorización económica del carbón. A cineroticrina tiene inúmeras actividades biológicas descritas, a lista es bastante grande, yo hoy no me voy a focar aquí en esta lista de propiedades. Nos, no CEBAL, hemos estado muy interesados y hemos trabajado muy en la caracterización del perfil antitumoral de los extratos de la folha de cargo, principalmente en cancros de mama, pero una de las preocupaciones que comenzamos a tener, pensando en el proceso de scale-up industrial, visando siempre aquí a valorización económica del carbón, era preciso investir en el proceso de extracción, tornar el proceso de extracción ambientalmente y economicamente viable para que sea también atraente para quien va a investir desde el punto de vista industrial se interesar de una planta como el carbón y con estos rendimientos. Y lo que nos hemos hecho en los últimos tres años, nos hemos focado mucho en el desenvolvimiento de procesos de extracción de cineroticrina a partir de la folha de cargo, no solo en la utilización de tecnologías de extracción más amigas del ambiente, como también economicamente más competitivas, por lo tanto, control de los gastos energéticos, control de tipo de solventes y también obtención de extracción de extracción enriquecidos, porque es muy importante pensar que desde el punto de vista industrial no va a ser solo utilización directa de extracción, pero muchas veces precisamos tener estos extracción enriquecidos, en este caso concreto, en la cineroticrina. Y aquí está algún de los trabajos que nos hemos hecho acerca de este tema. Es lógico que focando ahora aquí en el trabajo que nos desenvolvemos para el extracción más recientemente, nosotros hemos estado muy focados también en el desarrollo, en el estudio de la actividad antiinflamatoria y después de haber obtenido estos extracción enriquecidos, estos extracción enriquecidos, estos extracción enriquecidos, estos extracción enriquecidos, de las fracciones ricas a partir de la folia de carbón, de las fracciones ricas en cineroticrina, que es esta aquí debajo, y en la obtención de una fracción también muy rica en azúcares, que son dos correntes de valorización complementares. La abordaje que nos estamos a desarrollar en este momento es el desarrollo de filmes para aplicação en feridas crónicas, debido a elevada capacidad antiinflamatórica que los extracción enriquecidos de la folia de carbón presentan. Y este es un trabajo que ya está en curso, es lógico que ya tenemos mucho para desarrollar, porque el nuestro objetivo es llegar a un producto comercial, portanto conseguimos hacer un desarrollo bastante complejo, pero queremos también que esta sea apenas una de las lías de valorización, portanto queremos continuar a dar otras lías de valorización a las varias fracciones que es posible retirar destes estratos. Y esto nos ha llevado mucho a este punto, que es el desarrollo de formularaciones a base de estrato de folia para aplicações, portanto, de punto de vista biotecnológicas de valor acrescentado. Nos tenemos algunos ejemplos, y hoy solo voy a mostrar aquí un, que es el desarrollo que nos estamos a hacer relativamente al perfil, portanto, tomando como punto de partida o perfil tão rico que a folha do carbón tem en lactonas xiscoterapénicas, yo ya les falei de la cineropitrina, a otra lactona xiscoterapénica que también está muy abundante, no tanto como a cineropitrina, es a agroxemina, y con base en este contenido bastante rico en estas lactonas, nosotros hemos estado a hacer el desarrollo de un bioherbicida a base de la folha del carbón, portanto, es un trabajo que aún está en desenvolvimiento y estará. Nos estamos a desarrollar este trabajo con la Universidad de Cádiz y aquí están algunos de los ensayos, aún que unos ya están a decorrer, otros estamos a planear hacer futuramente, pero que, en su todo, acaba por utilizar el mismo concepto, la utilización de los extractos enriquecidos en cineropitrina, y en este caso, en particular, los extractos enriquecidos en lactonas xiscoterapénicas, para el desarrollo de un producto, en este caso, el bioherbicida. Como yo refería en el inicio de mi presentación, la importancia que nos damos a variabilidad natural de la planta del carbón, y también, como a Elena ya referió en su excelente presentación, es absolutamente fundamental para identificar y para seleccionar perfis bioquímicos para diferentes valorizaciones económicas. Y esto, para nosotros, es muy importante. Nos hicimos, recientemente, un estudio de caracterización de estructura genética de 18 populaciones portuguesas, estas populaciones estaban todas contidas en el territorio alentejo, y lo que nos verificamos fue que, quer entre populaciones, y por veces, hasta dentro de la misma populación de carbón, hay una heterogeneidad genética interesante. Y esto merece la nuestra mayor atención, porque, nesta variabilidad, nos acabamos por identificar perfis bioquímicos muy diferentes. Nos fuimos hacer esta análisis, respecto al perfil de cineropitrina, y lo que nos verificamos es que, efectivamente, tendo en cuenta la quantificación de cineropitrina presente en las folhas de diferentes populaciones, nos obtemos este perfil, que es un perfil bastante heterogéneo, portanto, hay plantas que producen casi 100 mg por gr de peso seco de cineropitrina, pero tenemos plantas que producen tan poco como 30 mg por gr de peso seco. Portanto, esta heterogeneidad chama-nos a atención y chama-nos a atención a perspectiva de que debemos siempre de consultar y de perceber quais es que son estos perfis y como es que estos perfis nos pueden ayudar también a encontrar mejores plantas. Con base nisto y para preservar este material genético también, este material que vamos encontrando de forma espontánea nos ensaios que vamos haciendo, nosotros tenemos que tener cuidado de establecer siempre estas plantas que son estudadas en campo experimental. Portanto, hasta el momento, nosotros tenemos instaladas 1.147 plantas de carbón, nosotros estamos a hacer, en este momento, una análisis genética que visa a caracterización de, por el punto de vista, de los transcritos associados a ciertos marcadores de producción. Estamos muy focados en la cineropicrina, pero podrá ser utilizado para otros fins y perceber si geneticamente conseguimos o no encontrar aquí también factores genéticos o marcadores genéticos que se correlacionan, por ejemplo, en nuestro caso, con la producción de cineropicrina. Para finalizar, este é o trabalho, este é uma versão muito resumida daquilo que nós temos estado a fazer, terei todo o gosto em falar com mais detail se algum dos presentes tiverem interesse em saber mais do nosso trabalho, mas isto tem sido o contributo que nós temos dado para a promoción e valorización económica do cargo. Portanto, por um lado, a avaliação da variabilidad genética das populações, perceber de que modo é que esta variabilidad natural nos pode dar perfis bioquímicos desejados para novas aplicações biotecnológicas e aqui também dar uma nota deste trabalho genético de correlação que estamos neste momento a fazer. A valorización da folha tem sido onde nos temos centrado, temos trabalhado muito na valorización da folha, tanto por parte dos extratos, tanto para a parte antitumoral, agora para as atividades antiinflamatórias e também agora no desenvolvimento das formulações biocidas. E temos muito interesse em estabelecer colaboração com outros colegas, com outras instituições. Nacionalmente, o Cebal trabalha bastante bem com as outras entidades que trabalham com cargo, temos muito interesse em estabelecer colaborações internacionais porque os nossos campos continuam a produzir a biomassa e nós acabamos só por nos focar na folha, mas temos lá as sementes, temos os calos e temos todo o resto de biomassa que está disponível. Portanto, este tem sido o nosso contributo para a valorização industrial com esta perspectiva de exploração do cargo do ponto de vista económico, tecnológico e biofarmacético. Sempre a pensar no valor acrescentado que podemos trazer à cultura, portanto, mantendo as valorizações múltiplas que o cargo permite. E só para finalizar, gostava de agradecer à quantidade de gente que tem trabalhado comigo e na minha equipa de investigação. Aqui em cima o Fernando Macias da Universidade de Cádiz e a equipa que tem estado a trabalhar no desenvolvimento da solução de Ocida. Mais aqui em baixo a equipa que tem estado a trabalhar no desenvolvimento dos extratos e no desenvolvimento dos filmes para as feridas crónicas e um especial agradecimento ao meu colega e amigo Paulo Barracosa com quem tenho grandes discussões acerca do cárdico e com quem tenho aprendido muito. E também depois aos programas de financiamento que têm tornado possível a realização deste trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Fátima. Muito obrigada e muito interessante. Tudo é muito interessante e, repito, temos que aprender muito ainda da CINARA. A CINARA por o que estou vendo aqui é uma maravilha desconocida. Muito obrigada, doutora. Podemos fazer as perguntas. Não sei, Fernanda, como está? Ou fazemos a... Eu acho que é o tempo para o turno de perguntas. Estaria bem que as pessoas que nos estão participando e a as quais agradecemos. Há mais de 60 pessoas acompanhando-nos a lo largo de toda a maña. E, bueno, mientras lançais as perguntas, por favor, ou bem por o chat ou por o espaço de perguntas e respostas. Não sei, Rosa, a ti que te parecido, mas eu acho que tudo o que temos visto é um exemplo de que quando a qualquer elemento incorporamos ciência e tecnologia se produz inovação em qualquer aspecto que nos podamos imaginar. A mim me ha sorprendido muito. Bom, por um lado, já estava claro a importância dos diferentes estudos que se han venido realizando para conhecer o comportamento da planta e os resultados que produz qualquer de suas variáveis. Hablaban de as diferenças dos quesos de Canarias com os estremeños ou com os que se estão provando incluso na Itália. Como esses estudos nos permitem acercarnos e conhecer mais e melhor esta planta este elemento e todos seus usos. Mas usos nos que normalmente pensamos que é somente o queso. E a mim me ha sorprendido muito também essas oportunidades que surgen em torno esta planta. Tanto desde a recolecção do piscílo, passando por a renovação ou a regeneração ou esse relevo generacional da elaboração de quesos, passando por esse uso da própria planta para a elaboração de mueble ou para a elaboração de mueble para a elaboração de infusões para a manceração do vinho para criar objetos de decoración e já não falar da última parte também relacionada com a saúde que me parecido também muito interessante todo esse estudo em torno a esta planta a as hojas da planta como elemento antiinflamatorio ou como elemento para tratar alguns espacios do câncer. Por tanto, eu acho que perguntas há muitas. Vamos ver se nos lançam os companheiros alguns e se não, temos também aqui a Tito por se queréis fazer chegar alguma de elas. Desde luego, muito interessante todo o que han contado. Muito, muito interessante e sorprendente e o fato de que podíamos compartilhar todas essas experiências acho que foi muito enriquecedor porque uma planta como eu disse sempre tão humilde e tão asociada ao queso vemos que tem diferentes coisas e diferentes usos sorprendentes a qual mais. A mim o que não sabia era o uso em medicina de que ha comentado a doutora Fátima e o que não sei se estão comercializadas e o tema da medicina com os extractos das hojas de las citadas. Le lançamos essa pergunta se te parece a Fátima. Fátima, se enciende. Sim, Rosa, daquilo que eu sei, há muito trabalho feito e há muitos produtos comercializados de alcaxofra não de cardo e isto é um trabalho que nós temos tentado fazer também junto das autoridades competentes porque o alcaxofra ganhou aqui algum espaço porque é considerada uma planta comestível portanto o facto de se comer uma parte da planta facilita este processo de certificação da planta para a produção de produtos farmacêuticos e nesse sentido tem que haver um esforço de todos é tentar que politicamente isto também venha a ser trabalhado portanto é algo que nós estamos atentos mas não há no mercado que nós tenhamos conhecimento um produto que diga que é um extrato de sinra cardúnculos encontra-se muita coisa mas sempre de alcaxofra quando é com sinra cardúnculos em geral são percentagens muito mas muito pequenas e portanto o valor associado é relativamente pouco eu vou só dar um exemplo em relação à sinra opicrina nós já fizemos um estudo comparativo da quantidade de sinra opicrina que existe na alcaxofra com a quantidade que existe no cardo é incomparável porque no cardo existe cerca de 10 desculpem 10 vezes mais sinra opicrina do que existe na alcaxofra portanto há muitas vantagens de se apostar no cardo mas efetivamente tem que se tratar aqui também deste problema que é burocrático é político de legislação que apoia a produção destes estratos sim en este momento no se hay alguien más que quiera lanzar alguna pregunta cualquiera de nuestros panelistas están a vuestra disposición Luis Rollano Isidoro Jiménez Pedro Neto Paulo Barrosa Luis Tejada o Fátima Duarte sabemos si hay alguna intervención más antes había una pregunta Fernanda si te pone preguntas y respuestas pero ya no están todas contestadas vale si yo no sé si podemos darle el turno a cualquiera de los panelistas que nos acompañan por si quieren quieren mostrarnos o quieren decirnos cuáles son esos próximos retos o a los que se van a enfrentar de manera inmediata o cuáles son esos próximos estudios o cuáles son esos próximos acciones que están desarrollando y que de aquí a la próxima edición que tengamos pues nos pueden contar no sé si hay alguno de vosotros de los panelistas que habéis intervenido nos podéis contar cuáles son esos próximos pasos que vais a realizar en el ámbito en el que estamos hablando cualquiera de vosotros o Luis o Isidro Pedro Paulo tenemos con nosotros ya abierto su cámara Pablo si bueno si queréis empiezo lo que he comentado espero que de aquí a un año en la próxima reunión que tengamos tengamos claro ya qué tipo de variedad incluso de qué zona es la más útil para elaborar el queso y que seamos capaces de cultivarlo creo que será un salto muy importante para estandarizar las producciones porque como vemos hay una variedad tremenda a nivel local incluso en cada variedad de queso tenemos unas características distintas en función del tipo de carga que se utilice de la zona incluso hay estudios de estado madurativo etcétera por eso yo creo esperemos que de una vez portada esto lo trasladaremos a la industria y que seamos capaces de llevar la ciencia a la industria que será eso espero que de aquí a un tiempo lo hayamos conseguido no sé si el año que viene pero de aquí a un par de años mínimo bueno Luis por ahora anotado y veamos si el año de aquí a un año hemos conseguido tener avances en esta línea muchas gracias Pablo de aquí a un año ¿qué crees que vamos a encontrarnos de nuevo en el ámbito en el que tú estás trabajando? creo que va a ser más temprano yo a enviado un mail a Luis que ha acompañado su trabajo así como a Elena pues Fátima estamos contactando no diariamente espero con mucha regularidad y creo que este es un momento importante para nos unirmos y para presentar un gran proyecto Alcán nosotros sabemos que todas las aplicaciones y ventajas para el queijo y para diferentes tipos de queijo diferentes de las regiones pero creo que es importante montar un proyecto que sea en torno del cargo para mostrar el potencial y la necesidad que hay de cada región poder ir socar no es más importante que haya el cargo se puede mezclar por diferentes regiones pero si cada región puede acreditar en su producción y incluye el cargo y puede también explorar las industrias y aplicaciones más interesantes que se puede encontrar dentro de cada una no tenemos todos que estar a hacer lo mismo pero para después sabermos que pues hay una industria que está transformando la industria acerca de beja pues sabemos que es una más valía hay una industria por aquí que está trabajando en madeira pues hay que concentrar ese material hay por ejemplo las industrias que trabajan en cartón y esta es la calha para el carne para el queijo y que es 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 bonita porque simboliza un poco a propia flor pues poner aquí hay los nuevos pratos los nuevos copos para reutilizar o para no reutilizar peces de cana de india todo lo que se está haciendo de cana de bambú pues se puede hacer de carne por más valía porque además a función de suporte tenemos a función de los compostos que están lá y que pueden concluir para que las características de los productos que sejam en disposición quizá portanto hay un longo trabajo para hacer este momento ha sido importante hasta para nos conocernos actualmente unos aos otros ganhamos una cierta confianza para repartir para compartir para pensar para ir construyendo esta idea creo que todos queríamos que era construir um modelo de aprovechamento para o carne que pudiera ser valorizado en un sentido de unas regiões y en otras en otras regiões pertence un parador espanol que de facto es uno de los mejores que la carta de la insula y que en su carta de menú hay sobremesa de cargo hay pratos con cargo que es un camino diferente que todos podemos adaptar a cada región muchísimas gracias paulo desde luego además de la 27 jornada sobre el queso vamos a tener que hacer la primera jornada sobre el cargo porque ha salido mil elementos vinculados con la economía verde y circular con el reaprovechamiento y con esta magnífica planta que bueno que para mí es desconocida seguro que para las personas que estáis aquí pues no dejarme que os lance dos preguntas que tenemos aquí nos dicen a ver que me la puede responder de los ponentes bueno os felicitan a todos por vuestras exposiciones por la jornada dice que ha sido muy interesante y que les gustaría preguntaros si se ha desarrollado un método normalizado para medir la actividad coagulante del preparado enzimático yo imagino que los que estéis en la parte de biotecnología podréis responder a esta pregunta si si quieres vale te contesto yo por ejemplo si después también quieres si hay un método es decir hay un método internacional que está reconocido a nivel internacional que es el método de Berrit que nosotros utilizamos para comparar o he expuesto para comparar distintas actividades coagulantes de los distintos cardos en este método lo que ocurre es que se utiliza como leche de referencia a leche en polvo de vaca entonces desnatada comerciales y cualquier leche de polvo comercial que se le añade clorocálcico y se mide directamente el tiempo que tarda en coagular en aparecer los primeros flóculos de caseína en el cristal del tubo de ensayo como normalmente el cinara cardúnculo o este tipo de coagulantes no se utilizan leche de cabra de hecho en el proyecto estamos utilizando también leche de perdón de vaca estamos utilizando leche de ovejas y leche de cabra desnatada con este mismo método de berrín sí pero se puede comparar está estandarizado desde hace muchos años es la única manera de comparar unos cardos con otros ¿por qué desnatáis la leche? ¿por qué se desnatáis? sí porque claro la grasa es que el método si consiste en ver la floculación de las caseínas es decir cómo se forman los primeros gránulos de caseína al coagular con el cuasco si la leche de oveja que tiene mucha grasa o la de cabra también no te permite ver esos flóculos de manera rápida e interfiere mucho en las medidas por eso se utiliza leche de natada y también por estandarizar la leche ten en cuenta que si la leche de cabra por ejemplo de oveja puede tener un porcentaje de un 8% o de un 3 y en función de la grasa también va a cambiar también la actividad coagulante de la leche por eso Luis me dicen que la pregunta está contestada entonces voy a dar paso a otra que existe para cualquiera de los otros panelistas nos preguntan que si existe biografía para poder obtener cuajo líquido a partir de la recolección del CINARA silvestre que podamos tener a nuestra disposición nos preguntan por material divulgativo sobre el cuajo líquido a partir de esas de ese CINARA silvestre no sé si queda este contexto yo también pero ¿alguien más? ¿Ris? no, lo que es que no sé a qué se refiere si es para preparar un extracto acuoso de los cardos silvestres pues tal como se utiliza en las queserías en los seis exactamente igual nosotros lo que utilizamos hay muchas publicaciones al respecto nosotros utilizamos normalmente una proporción de diez uno creo que era la que utilizamos para hacer eso de todas formas ya existen de hecho en el proyecto no lo he contado antes por el poco tiempo que tenía pero en el proyecto ya existen ya existen cuajos de CINARA cardúnculo líquidos comerciales de hecho por utilizar uno por comparar vamos a utilizar uno estándar que se está comercializando en Italia así que existen de hecho ya algunos de acuerdo Luis bueno yo no sé si os parece vamos a darle la última palabra al último minutito a los compañeros de la mesa que no habéis intervenido en esta parte final un último mensaje que queráis lanzar Isidoro Pedro o Elena antes de terminar puedo comentar a mí me ha sorprendido muchísimo la cantidad de cosas que están haciendo con el cardo el trabajo porque yo prácticamente lo que había trabajado con el cardo es queso y alimentación pero he visto que están trabajando muchísimas muchísimas cosas y me ha sorprendido sobre todo el tema de los cultivos cuando Isidoro perdona no vemos tu cámara si la compartes por favor espérate a ver me ven ahora vale les comentaba que me ha sorprendido la cantidad de trabajos que están haciendo con el cardo porque yo hasta ahora lo que más conocía era el tema de ovulación de la leche y comida directamente tanto pencas como sería la flor y la verdad que los trabajos que están haciendo ahí hombre nosotros que estamos aquí en islas no nos enteramos muchas veces aunque ahora con las tecnologías tenemos la facilidad de estar ahora mismo conectados y viendo lo que está haciendo cada uno por ahí Isidoro Paolo te ha invitado a montar un gran proyecto ha invitado a todos los que estamos aquí a montar un gran proyecto así es que súmate a ese proyecto que quieres impulsar la verdad que es muy interesante porque incluso teniendo a lo mejor la misma variedad de cardo que tenemos aquí que es la que tienen en Extremadura posiblemente trabajan de distintas formas por el tipo de clima por la cantidad de agua por un poco todo ¿no? y la forma de trabajarlo también ahora lo cierto es que me he sorprendido muy gratamente de la cantidad de cosas que están haciendo por ahí Muchísimas gracias Isidoro Pasamos la palabra si os parece a Pedro o a Elena si queréis comentar algo para finalizar estas jornadas No sé si el jefe de servicio está por ahí ya también Sí, ya está con nosotros Sí Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente Buenas, Luis Hola Nada Yo únicamente indicar bueno pues como habías comentado de los próximos trabajos previstos pues ojalá y al año que viene ya tengamos de esa bollal llena de de cardo cultivado prácticamente esas casas y cuatro hectáreas que hay y bueno y toda la gente pueda tenerlo al alcance y en un recinto bastante concentrado que seguro que facilitaría mucho el tema de recolección de ese cuajo y que sea de la calidad esperada para seguir con la misma calidad que tienen los quesos actualmente felicitar a toda la gente por los trabajos que están realizando me parece impresionante y muy interesante y nada y aportar nuestro granito de arena entre todos para que este tema siga en el auge que tiene y la calidad que tiene muchas gracias a todos Muchísimas gracias Luis Elena te dejamos la palabra si quieres terminar Yo solo quería decir que me alegro que estas jornadas hayan servido para dar a conocer esta planta que para algunas personas que para muchas personas sería la gran desconocida y bueno que se ponga de manifiesto tanto la influencia que tiene como coagulante vegetal tanto las enormes posibilidades que han expuesto los compañeros a lo largo del día de hoy para valorizar el cultivo así que me alegro mucho que haya servido para eso Quiero darle la pasada a nuestra última ponente nuestra clausurante en este caso que es Julia Martín Cerrato y es la jefa de servicios de calidad agropecuaria y alimentaria de la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural Población y Territorio de la Junta de Extremadura ¿He dicho bien? Sí, ¿no? Creo que sí que esa es toda la denominación que tiene nuestra consejería Conocemos a Julia desde de otras batallas porque también desde el grupo de acción local estamos coordinando un grupo operativo que se llama Budesa y Julia en su anterior puesto de trabajo era quien dirigió la oficina de transferencia tecnológica y quiero poner esto de manifiesto porque es lo que llevamos comentando toda la mañana la aplicación de la innovación a determinados productos en determinados procesos puede dar lugar a experiencias tan enriquecedoras como la que hemos tenido hoy de abrir esos nuevos usos a un producto tan noble como es la cima y sin más pues le doy la palabra ya a Julia Martín Cerrato muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas Buenas tardes Yo en nombre de la consejería de agricultura desarrollo rural por mi territorio a la cual represento y particularmente a Anolo Mejías el secretario de población y desarrollo rural que me ha dicho que ofrezca sus disculpas por no estar aquí debido a compromisos que tenía adquirido anteriormente Para mí un placer claustrar esta jornada pues sin duda alguna tener la total seguridad que el tema ha tratado la calidad profesional del ponente y la participación de los asistentes yo creo que han hecho que los objetivos se hayan alcanzado con total benitud Lo vuelvo a repetir felicitaros por la organización de esta jornada técnica divulgativa de la Universidad del Queso sin aracadún ciencia y tecnología de una tradición milenaria el coajo vegetal en la elaboración de quesos y tortas del casal En particular felicitar al grupo de acción local Tavus la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Taja Salud al Monte organizador de esta jornada y a los ponentes que durante toda esta mañana nos han hecho partícipes de sus conocimientos y experiencias en un tema tan peculiar y arraigado en la cultura del queso y la torta Esta jornada ha analizado el fenómeno natural del cuajo vegetal y ha sentado los elementos para su investigación con la finalidad de garantizar el futuro de este producto amparado bajo la denominación de origen protegida y poder disponer de un coagulante vegetal de calidad diferenciada de manera estable y trazable para la industria que se ve de la comarca hoy todos los presentes han puesto en valor este ingrediente tan fundamental en la elaboración del terto del casar Bueno pues la propia definición de torta del casar según recoge se recoge en su recueve de condiciones incluye expresamente la necesaria elaboración del producto con el cuajo vegetal en concreto la torta del casar se define como un queso elaborado con leche fruta de ovilas procedente de los troncos merinos y entre finos cuya coagulación se realiza con cuajo vegetal procedente del carco final a cardúculos y cuya maduración es como mínimo de 60 días de hecho la elaboración de la torta se inicia con el coagulado a base de añadir cuajo vegetal procedente del carco final a cardúculos en las dosis tradicionales torta del casar fue reconocida como denominación de origen protegida en el ámbito de la Unión Europea en el 2003 en el 2015 se aprobó una sustancial modificación del pliego y de condiciones para adaptarlo a las circunstancias que tenemos actualmente en nuestro mercado aunque evidentemente tenía que conservar por supuesto su presencia de un producto tradicional en cuya elaboración forma parte indispensable la coagulación de la leche con el cuajo vegetal se trata de una de de unos pesos de los más conocidos en España actualmente cuenta con 7 queseras y 28 importaciones ganaderas localizadas en el ámbito geográfico que establece su pliego que ocupa aproximadamente unas 400.000 hectáreas en la zona centro de la provincia de Cáceres y comer casi todos los años rondando a los 400.000 kilogramos de queso amparado normalmente del cual aproximadamente 400.000 kilogramos en el 95% del producto se comercializa en el mercado nacional no obstante cantidades significativas que se comercializan en otros países sobre todo en Alemania Francia o Reino Unido bueno pues quiero terminar también diciendo que esta jornada no puede quedarse en un acontecimiento al lado es preciso dar continuidad a la misma y con ello facilitar el desarrollo de actuaciones que contribuyan al progreso y a la expansión de la torta del casal y otros quesos elaborados con este final de cardúnculo esta dirección general apoya incondicionalmente este tipo de foros de innovación para que pueda ser una realidad y se alcancen metas más importantes en un futuro próximo este apoyo lo materializamos en la consejería con la medida de proyectos de innovación de los grupos operativos que ha nombrado anteriormente estos grupos operativos estos proyectos se conceden para fomentar formas de cooperación entre al menos dos entidades la cooperación de estas entidades se relacionan con proyectos pilotos o del desarrollo de nuevos productos prácticas procesos tecnología en los sectores agrícolas alimentarios y forestales por ejemplo actualmente ahora mismo tenemos que se están desarrollando en Extremadura 22 proyectos innovadores de estos grupos operativos por un impuesto total de 6 millones de euros esto fue la convocatoria o sea la convocatoria del año 2017 y actualmente estamos valorando también los expedientes de la formación de grupos operativos que fue la convocatoria del año 2020 aquí salió la convocatoria por el importe de 200.000 euros la duración de estos proyectos innovadores son de 3 años y el importe máximo de esta ayuda por solicitud es de 300.000 euros yo creo que os podéis subir perfectamente a estas convocatorias de los grupos operativos y de los proyectos de grupos operativos porque yo con lo que he estado escuchando durante toda la mañana encajáis perfectamente porque estoy viendo que no se paran de investigar su rutinaracardín y os podéis ser beneficiarios de esta ayuda ¿vale? y luego nada a finalizar agradeciendo a todos muy obrigado por vuestra participación esta jornada y los trabajos que entiendo yo a partir de ahora seguirán emprendiéndose muchas gracias perdón perdón que no había activado el vídeo muchas gracias Julia ha sido un placer contar contigo esta mañana ¿vale? que no había